Las drogas están cambiando, incluso los hombres y las mujeres están cambiando Dentro de mil años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas A mí me parece de puta madre Peggy18 Cuento el cariño, pero becarios no, eh Y ha llamado por culo A mí me parece de puta madre A mí me parece de puta madre Gracias a la David por haberse hecho cargo de la dirección y producción del podcast durante todo este tiempo hasta hoy Como ya les he presentado, solo me queda saludarles Recordamos las redes y comenzamos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Muy bien Muy bien, estamos aquí, ¿no? Ya un jueves por la tarde dándolo todo Bueno, pues tú imagínate, en mes y medio yo aquí aguantando a Raeko, tú imagínate cómo debo estar Pues ahora mismo bastante relajado por lo que veo Sí, 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 tranquilo, tranquilo de cojones, ahora sí Bien, bien, y tú Raeko, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido todo? Bien, muy bien, muy bien, todo bien Todo bien, luego digo, todo bien en PC Todo bien en PC Hoy estamos grabando el podcast Sí, ha sido una semana rara Estamos grabando el podcast 16 cuando ayer Muchos de nosotros nos quedamos un poco boquiabiertos con lo que Google anunció De eso hablaremos más adelante en el programa Así que os comentamos los contenidos de hoy Os recordamos las redes y empezamos con la previa ¿Quieres estar a la última con toda la información sobre videojuegos? Escucha Strike Games Podcast Cada semana un nuevo episodio en Evox, iTunes y Spotify Puedes seguirnos en nuestras redes y participar activamente con nosotros en Twitter, arroba Strike Games 2010 Youtube, strike barra Games Y en Discord, strike barra Games Tenemos un correo disponible para que nos enviéis audios, opiniones y sugerencias a Prensa, arroba strike barra games punto com Vale, dentro de las noticias de la semana Tenemos como primera noticia la actualización gratuita Wild Appalachia Falloff 76 ya está disponible David Bueno pues en la web tenéis toda la descripción de lo que he ido añadiendo con esta actualización Que la verdad es que le está dando bastante vida al juego O sea me consta que hay bastante gente que ha vuelto a Falloff 76 Que bueno, que lo habían dejado de lado Porque la verdad es que a Bethesda le ha costado lo suyo meterle un contenido interesante Y por fin ya está presente O sea la verdad es que ahí es de agradecer que este contenido pues justo sea gratuito O sea que ahí... Bueno también es lo suyo realmente Si no las piedras irían ahí como irían Y el que lo hizo, que era Iyan entonces No se sabría de nada Así que bueno, ahí ya está presente Y bueno, disponible para la gente de Xbox One, de Play 4 y de PC Y en el Game Pass para cuando Porque yo creo que eso va a caer Iden que volverá a repetir el Fallout 4 otra vez de quitarlo Volverá a ponerlo a los 5 meses Luego lo quitarán y ya pondrán en este Bueno y veremos si eso es verdad o no Podemos hacer algunas apuestas de que Fallout 76 podría llegar a Game Pass Antes de final de año Seguramente Yo creo de hecho que va a ser anuncio del E3 ¿Anuncio del E3 que se meta en el Game Pass? Sí, sí, sí Sí, seguramente sí Incluso en el PSDOW A ver si aguanta A ver si aguanta iba a decir Pues sí, lo digo, a ver si aguanta Empezamos bien Empezamos bien Empezamos ya con una noticia del tinón Vale, la segunda noticia que tenemos en nuestra página web Es el modo Bloody Palace Ya tiene fecha de salida en Devil My Cry 5 Conti, conti Conti, conti No, bueno, a ver Tenía que haber estado de lanzamiento Ya dijimos en el pasado podcast creo que fue, ¿no? Cuando hablamos de ello Sí El tema de que a ver Que Capcom es muy amiga ahora De como de meter de las cien gratuitos Que tendrían que estar en el juego ya Pero bueno Y luego lo meten más tarde Pero bueno Ya sabéis El Bloody Palace es el modo Bueno, saldrá el 1 de abril Lo primero O sea, está ahí ya En una semanita Y es el modo que están Todos Day My Cry desde el 3 No recuerdo mal Eh En el que son 100 pisos Y tienes que ir 1 a 1 Matando a todos los enemigos que te aparecen Y te mandando más recompensas Y etcétera Y bueno En este parece que Le ha metido pijaditas nuevas Y bueno Tiene muy buena pinta, la verdad Pero Creo que Aunque haya salido ya No sé si mucha gente se va a enganchar a él Yo sí, pero Entonces la palabra aquí es ¿Cunde o no cunde? Cunde mucho Es el modo que te hace rejugar el juego continuamente Después de acabártelo Sí Ahí el modo Moleadas y tal Ahora ya Ya estaba en los otros En el 4 incluso ya estaba En el DMC creo que fue de un DLC O estaba también con el juego Me parece No me acuerdo Pero Estaba en el juego ya Buen añadido Y además Fecunde y fecunde Y se rumorea Por lo que ha dicho la gente de PC Que no se me olvide Vale Los atamines famosos que venían Todo lo que tienen los códigos del juego Que podría tener online incluso Eso ya no Que podría ser cooperativo No sé cómo puede quedar eso Pero bueno Tenemos la siguiente noticia Con que Sony Interactive Entertainment Cree en un futuro Sin videoconsolas David Pues el futuro Puede ser ya presente Como vamos a hablar Más tarde en el podcast Pero Bueno, sí Esto es lo que ha dicho un poco El Sunlight en este El presidente de Sony Que Que nada Dice básicamente Que cree un futuro idílico Donde todas las plataformas Estén Conectadas un poco entre sí Y nada Se ha roto en elogios A Switch Y a Xbox One Y a Xbox One X Diciendo que Que también son muy buenas consolas Y tal Y que No hay que meterse ya en guetos Y que la comunidad de jugadores Se tiene que unir Y que Cada plataforma No va a ser Una consola Por así decirlo Sino una puerta más Para Pues Otros jugadores O otro tipo de jugadores No sé A mí me ha llamado la atención Porque ahora Sony está muy Que quiere hacer amigos Y muy tal Cuando han sido muy guerrilleros En el pasado Y no sé Sorprendente Lo de Que va a ser sin videoconsolas Yo creo que no lo vamos a ver En la próxima generación Pero igual Más adelante Si ya sí Además este tipo de anuncios O este tipo de declaraciones También Se han dejado Notar En las redes sociales Tenemos mucho que hablar también Porque después de lo que dijo Google Han habido muchos Señores piperos Que Se han llevado las manos a la cabeza Y que bueno Tienen ciertas opiniones Que ya Ya debatiremos aquí Porque es que de verdad Que algunas son para Para mandarlas al carré Bueno La siguiente noticia Es Seto Kaiba De Yu-Gi-Oh Anunciado Para Jump Force David Bueno Pues este crossover de lucha Como Como era de esperar Iba a tener Diferentes packs Digámoslo así De nuevos luchadores Que finalmente Parece altamente confirmado De que van a ser Dentes de los animes Y mangas Que ya están en el juego O sea Que no van a ser nuevos No van a introducir nuevos De otros mangas Y bueno Y el que van a incluir Se ha desvelado Para mayo Que también saldrán Otros dos más Que todavía quedan por desvelar Y bueno Va a dar a ser Este pack De tres personajes De pago para mayo Y harán otro Creo que es en agosto O sea Y cada X meses Van a ir poniendo Más catálogo De luchadores Que no le vienen mal Al juego Pero bueno Lo que le hace falta Es más actualizaciones Para que haya menos Tiempo de carga Alguna Alguna cosa más Alguna cosa más Que comentar Respecto a esto David Pues la verdad Que no Este juego Juego de lucha La gente Yo creo que Lo está abandonando Poco a poco La verdad Es que Bandai Namco No está muy inspirada Porque más que personajes Lo que les hace falta Es más modos de juego Sobre todo Misiones cooperativas O cosas que la gente Interactúe más Con los personajes Con los avatales Que se están creando Que de momento Eso está bastante parco Así que veremos Bandai Namco El rumbo que toma Con el juego Claro Que Bandai Namco O sea Que mierdas Es raro Entre Entre Jump Force Y One Piece Está la cosa Madre mía Que final de generación Está teniendo Bandai Namco Con los animes Esas pintas De juegos a medio hacer Siempre con el tema De los juegos Que vienen de Japón Aquí Y este tipo de historias Es que a veces Es un poco Decepcionante Pero ni eso Más que a medio hacer Es que es un molde Que es desde El molde de Play 2 O sea Han hecho Se va haciendo Copia-pega Desde hace años Con lo mismo Todo el rato Y llega un momento Que ya no Claro Aquí he intentado Metir gráficos Ahí venga La bestia Pero es que no funciona esto Tienen que parar El tema es que El Land Force No le ha ido mal A nivel comercial Han salido El mes pasado De febrero Y después de Lanzen Es un juego Pero es que Es normal Es que a ver Tienen licencias muy buenas Exactamente De IP es muy bueno Está claro Que la baza del juego Era las IP Que tiene dentro El propio juego De anime Pero Le parece igual Que a One Piece Tú lo pones Oye parece correcto Gráficamente es muy guapo ¿Vale? Aunque tenga sus files Todo el rey Pero luego el juego En sí No es bueno Y a Jan Force Además es lo mismo Tú lo ves Está muy bien Vas de tal Oye que buenos Los personajes Están metidos Pero luego el juego No es bueno Entonces yo creo que Lanco tendría que parar ya Y plantearse un poco Qué hacer con estas licencias Y con otra que anunció Porque si os acordáis Anunció hace bastante tiempo Code Bane Que ha desaparecido el mapa Estrepitosamente Y se supone que iba a salir El año pasado Lo retrasaron para este Pero Pero vamos Es el que va a jugar Que va a jugar en la liga De Dark Souls No De Dark Souls Pero a nivel de calidad Entre comillas Va a jugar en la liga De los De Fatal Bullet De esos juegos Que son juegos que Ya tienen un poco más De hecha detrás Están bien hechos Vale No creo que Exactamente No creo que Jueguen la liga De un One Piece O de un No no Es esta liga Exactamente Entonces bueno Esperemos a ver cómo sale Pero yo creo que sí Que va a cumplir ese juego Va a ser un Sekiro Obviamente Pero yo creo que va a cumplir Bueno Reco Ahora me vas a comentar La siguiente noticia Y es que Warner Bros Y Turtle Rock Studios Anuncian Back 4 Blood Que es una noticia Que me hace mucha ilusión Porque yo creo que Ha sido de los pocos Que han defendido A capa y espada Evolve De hecho bueno Con David he jugado En su momento En unas partidas míticas Que él se acordará de ellas Y se curaba En las partidas Él improvisaba Delante de los monstruos Pues como tenía que ser Ahí Hay que dejarles vivir Yo soy Paz Paz y amor Y bueno Me gusta mucho Sobre todo Porque parece ser Que van a volver a la fórmula De Left 4 Dead Porque mucha gente Igual no lo sabe Pero Left 4 Dead No es un juego de Valve A que le publican a Valve Era un juego de esta gente De Turtle Rock El 2 ya no le hizo Esta compañía Exactamente Se fueron Pero la creación De la IP Lo que fue el primero Etcétera Fue de Turtle Rock Y luego el 2 Bueno Fue una potenciación Del primero Realmente No tuvo más Luego hizo un Revolve Que se la pegó En ventas No en crítica Pero sin ventas Y ahora pues bueno Se ha unido a Warner Y parece que vamos a tener Otro juego Con cooperativo Con cooperativo simétrico Suele llamar ¿No? Ese tipo de juego A4 Que es A4 Que siempre digo 5 Que suelen ser 4 un equipo Y luego con los enemigos otro Igual que hacía Left 4 Dead En su modo online Contra cooperativo Y el Y el Evolve Y que por lo que se Han dicho O se intuye El juego va a ser muy Left 4 Dead Realmente Ahora vuelvo a tratar Esa fórmula de zombies Entonces Tengo muchas ganas De ver lo que van a hacer Sinceramente Si yo tengo bastante curiosidad También Porque este estudio Desde Evolve Ha desaparecido del mapa Se habló que si Los iban a comprar Que si no sé qué Y bueno Yo me alegro De que se iban a adelantar A ver que tal El juego este Esperaremos pacientemente Que tal la PvP Tendrá campaña Está muy verde Y adelante me lo han dicho Y que el juego Tiene un desarrollo Y una financiación Triple A O sea Va a ser un juego pequeño O sea Warner ha metido pasta En el juego Pues sí Pues sí La siguiente noticia Trata de Battlefield 5 Y es que Muestra Va a mostrar Bueno de hecho Va a mostrar En escasa hora De hecho Ahora Hoy Durante un streaming El Battle Royale Llamado Firestorm Lo han mostrado Sí Ya ahora hace un momento Y han mostrado Hace un par de días Es el primer trailer De material Y que bueno Supuestamente Pues es una apuesta Pues para No callar Ciertas bocas Que han dejado El juego Una mierda Porque ya lo sabemos En este podcast Que nos ha Nos ha dejado Muy mal sabor de boca A todos Especialmente a mí Que yo soy un fiel Defensor de Battlefield Y le estoy dando La última oportunidad A este modo Battle Royale Cuéntanos Raiko Más detalles Por ahora a ver Sale el 26 ¿No? Que antes me había equivocado yo 25 El lunes 25 Eso pues ves Ahí me sigo equivocando Y A ver Es un juego Que yo me voy a trabajar Estos días ¿Vale? Para volver a pillarle Un poco el toque Y la verdad que bueno No sé si tiene algo que ver O no La bajada de precio Pero creo que Ahora Busca partida Muy rápido ¿Vale? No sé la gente Que hay a día de hoy Jugando a Battlefield Supongo que serán muy pocos Pero sinceramente Tengo ganas Tengo ganas primero Porque es Criterion Que hace el Battle Royale Es una comunidad Que le tengo mucho cariño Y que ha desaparecido en combate Porque a la Ha destrozado Totalmente Hace tiempo ya Y ahora hacemos Son la gente del Burnout Y segundo Porque yo creo que El Battlefield Tiene una base muy buena Y me da pena La verdad Creo que el Battle Royale Va a estar bien Por lo que han enseñado Sobre todo porque Va a tener vehículos Tipo tanques Va a tener toda la base Que tiene un Battlefield En un Battle Royale No sé Bueno lo que han dicho Lo que sabemos Que creo que se ha un filla Antes 64 jugadores Va a tener Tres nuevos distintos Por Duo Tres Con cuatro jugadores Como la mayoría De Battle Royale Y luego Tiene el sistema de clases Que tiene el juego normal También estará en el Battle Royale Por lo que Las clases con las que jugamos También se pueden jugar ahí No son muñecos random Digamos Como otros tal Y no sé La verdad que al final Todo lo demás que se ha visto Es lo mismo En vez de tener Un típico borde verde O azul Son unas llamas Que creo que De ahí viene el Firestone Realmente O sea que se van Reduciendo en el mapa Y a ganar Y a ganar Y a tirar el primero El mapa es El mapa de Noruega Este Pero vale A ratear Rata, rata, rata Sí Lo bueno es Es el tema de vehículos Que es una lástima Que Carlos Diti Se adelanta a ellos ¿Vale? Porque también tiene vehículos Tiene helicópteros Tiene de todo ¿Vale? Y aquí pues Si hubiera salido Como tiene que haber salido Este juego en su momento Yo creo que hubieran tenido Mucho más repercusión Sí Hombre está guay Se ve que en el vídeo Que hay helicópteros Para moverte rápido Por el mapa Entre la gente Que hay vehículos Que van por tierra Y por mar A ver yo Battlefield lo tengo instalado Es verdad que no No le doy mucho Y bueno Metieron ahí también Hace poco El modo cooperativo Que no estaba mal De cuatro jugadores En plan haciendo map Contra la IA y tal No estaba mal tampoco O sea Está vacío Sí Sí, eso sí Y ahora el Battle Royale A ver Ha metido con Con cuentagotas Un poco las cosas Yo creo que Los mapas Los mapas Le siguen faltando O sea El tema mapas Es un desastre En el juego competitivo Normal Esto lo avisamos En el podcast Sí, sí Claro Lleva ese ritmo Con los juegos Que pone todo gratuito Que tardan muchísimo En poner contenido Para ellos Y el Battle Royale Yo lo voy a probar Tengo curiosidad Por ver lo que hace Battlefield V En este tema Pero no sé yo Estando ahí ya En la Apex Si va a tener Un gran impacto O sea No sé Hombre Como último cartucho De Battlefield V Lo veo bien Lo veo bien Otra cosa es que Ya empiecen con El tema de las Season 1 Season 2 Ahora te meto Un gorro de novedad Cuando llegue diciembre Y esas mierdas Ya Pero es que Sodaga es inevitable Obviamente Vamos a hablar De la temporada Del Apex Pero es que Es que es un poco eso O sea Eso Para que la gente Se mantenga enganchada Al Battle Royale Tienen que meter contenido Y yo creo que En el competitivo normal De Battlefield Es un poco Donde la han cagado bastante Porque salvo la gente Que quiera Hacer Los retos diarios Y todo esto Es que no No hay más Más incentivos No sé Pero bueno Lo que ha dicho Raiko Yo ya digo Hace que no lo pongo Pero yo creo que Sí que hay más gente Y tiene que haber el precio Porque yo este juego Lo he visto ya por 10-15 euros Ya hay más gente Te digo Ahora las partidas Las busca volando Es que 10-15 euros Es una rebaja bestial Para un juego Que tiene ya digo Todo el contenido gratuito Pues si Raiko Dices que las partidas Las busca volando Y se puede pasar Del menú Del pantalla Pues entonces Pues igual me vuelvo a instalar Que me sobran gigas Ya que tengo el Game Pass Que os lo dije Vamos ahí al Battle Royale Todos Menos David Que debido al carrer Con el Battle Royale Exactamente Es un Battle Royale Más al carrer Oye pues sí Pues si no estaría mal Hacer un Battle Royale Entre todos Y subirlo a la web Subirlo a la web Para ver que tal nos va Bueno siguiente noticia Y es que No Man's Sky Obtendrá una gran actualización Este verano David Pues es un anuncio Que me hizo gracia Bueno está bien Porque Porque Hello Game Sigue trabajando En este juego Que la verdad es que El contenido está creciendo Bastante Pero claro Me hace gracia Porque es un anuncio En plan fantasma Anuncian que Va a salir algo en verano Pero no dicen nada O sea no se sabe Lo que va a ser Dicen que va a ser La actualización más grande Que van a hacer Pero que bueno Que a saber cuándo Van a dar los detalles De esta actualización Que saldrá en Xbox One Play 4 y PC Pero bueno A saber A saber cómo será Tenemos la siguiente noticia Y es que Rebellion Desvela el futuro De la franquicia Sniper Elite David Sí sí Cuéntanos Bueno está ahí la noticia En la web Y si vais al Twitter De Rebellion También lo podéis ver Han subido un vídeo Así a su canal Y a las redes Bastante extenso De 6 minutos o más Donde han ya desvelado Todo lo que va a ser El futuro De Sniper Elite Y no es poca coña En primer lugar Anunciaron que va a haber Una secuela de Sniper Elite 4 O sea Sniper Elite 5 Le vamos a llamar ahora sí Aunque no tenga nombre Pero va a ser una secuela Directa de ese juego Que apareció en PC Playstation 4 Xbox One Y también han anunciado Sniper Elite V2 Remastered Que fue Pues yo creo que La entrega que más Bombo dio Respecto a esta franquicia Porque yo Sniper Elite lo conocí A partir de esta segunda parte Y nada Esta remasterización Pues dicen que va a traer Un nuevo motor gráfico Renovado Todos los contenidos Descargables que salieron En su día Y un modo foto Que tampoco no existía En el juego original O sea que Al trasladar este juego Para las actuales consolas Pues todas estas novedades Luego está el tema De una versión Para Nintendo Switch Y es que va a haber Una versión para Nintendo Switch De este V2 Remastered Y también de Sniper Elite 3 Ultimate Edition O sea que la La consola de Nintendo Ya recoge ahí La franquicia Sniper Elite Con estos dos Dos entregas Que de momento No tenemos fecha Pero Bueno sí Para Sniper Elite 3 De Switch Saldrá a finales De este año Y el Remastered Todavía no sabemos Y el cuarto anuncio El cuarto juego Que han anunciado Ha sido Sniper Elite Para VR Que lo están haciendo En colaboración Con Just At Water Y nada O sea dicen que es un juego Totalmente nuevo Independiente Dentro de la franquicia Y que va a ser exclusivo De realidad virtual No sabemos aún Para qué plataformas De realidad virtual Pero en el vídeo Se ve Plistisum VR O sea que Plistisum VR Seguramente sea Una de ellas Y no sé Yo no sé que tenéis Que decir vosotros De la franquicia Sniper Elite O sea Rebellion Dice que es su franquicia Más vendida Y que ha vendido 20 millones de copias Entre todas sus entregas Que no estaba nada malo O sea que a mí Viendo estos datos de ventas Que no me los Zombie Army Tiro G4 Y que se dejen de hostias Hombre A mí siempre Bueno yo también Lo conocí A partir de la segunda A partir del segundo juego A partir de Sniper Elite 2 Lo seguí En el 3 No me gustó tanto Que el 2 No sé por qué Pero hubo cosas Que no me acabaron de gustar Y luego Ahora estoy jugando Gracias a Game Pass Repito de nuevo Sniper Elite 4 Que me está gustando Me está igual Pareciendo un pelín repetitivo En algunas cosas Sobre todo en las cámaras Cámaras de muerte Quizá son muy seguidas Son muy seguidas En plan Bueno otra vez Pero digamos que Lo que es el juego en sí Es muy atractivo Te ayuda A pensar Qué más opciones Puedes hacer O qué combinaciones Puedes lograr Para salirte Con la tuya En estas misiones La verdad es que Yo me quedo con De momento De todos los que han hecho El último Es el que más me ha gustado A mí El Sniper Elite 4 Yo he jugado nada Solo al 2 un poco Y bueno yo creo Que es muy buena noticia Que esta saga siga adelante Y yo creo que Raiko Pues contentísimo Que va a tener ahí en Switch Se los va a pillar Y va a tener el DVR también Lo va a pensar que está mal Con lo que me gusta La verdad es que yo quiero El de los zombies Calla Ya está Que quiero el de los zombies Y un Stings Bigad 2 También de paso Que me hagan esos Eso es lo que me gusta A mí de ellos Vamos a seguir Con noticias Sobre Dragon Ball Y es que Bueno El universo Dragon Ball Recibe noticias Respecto a sus videojuegos David ¿Qué nos cuentas? Bueno pues Bandai Namco Sigue con la dupla Xenoverse 2 y Fighters O sea Está trabajando En los dos continuamente Y bueno En Xenoverse 2 Supuestamente Ayer salió la versión Lite Que es la versión Free to play de juego En la que La gente de Play 4 Y Xbox One Pueden jugar Los 5 episodios De la historia E incluso Las misiones Que son en cooperativo Lo pueden jugar Junto a la gente Que tenga la versión completa Del título Que eso está bastante bien Evidentemente No se tiene acceso a todo A todo Porque es lógico A nada Porque yo cuando vi Lo que tenía que jugar Digo ¿Qué es esto? Esto es una demo De toda la vida Sí Sí bueno Lo curioso es que El policía de los héroes Sí que está Con todas funciones Que sea completo Que eso No está mal Pero bueno Digamos que es una versión Bueno el título lo dice Es una versión Lite Y que si Que la pruebas Y que si te gusta Lo compras Que la verdad Es que creo que está Ya con un muy buen precio Si no es 2 Desde hace mucho tiempo Y respecto al Fighters Pues han anunciado Un nuevo personaje Que va a ser Otro Goku Alguien decía Que había Otro más Pues va a haber otro Y encima va a ser El Goku Niño entre comillas De Dragon Ball Jerez Es una mezcla Por lo que han dicho Por eso lleva palo Y todo Va a ser que va a ser Una mezcla Del Dragon Ball clásico Y el de GT Según dicen La gente Es una mezcla De los dos Supuestamente Se transformará En el Saiyan Nivel 3 Y también hará El Super Kamehameha Por supuesto Si no va a fallar Y no han dicho Cuando va a estar La verdad que esto Siempre lo revela La revista japonesa V-Jump Es la que siempre tiene Acceso a todos Contenidos japoneses Antes que el resto Veremos que ocurrirá Entonces al final Con estas noticias Sobre Dragon Ball Y su universo videojueguil Ahora pasamos Con que Bioware Dice que promete Seguir apoyando a Andem David Bioware y yo creo que Raiko también va a seguir Apoyando a Anzen Porque no lo suelta El cabrón ¿Llegará a jugar a Raiko más horas A Andem que a Sea of Thieves? Es imposible No Que Anzen Anzen no tiene contenido Dura cuatro horas Y tiene un endgame de mierda Ahí, 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 ahí Ya está Echa la análisis No, a ver, ahora en serio Lo que ha dicho Bioware Básicamente es que Que nada Que van a seguir trabajando En la franquicia Y que van a ir sacando contenido En los próximos meses Esto ha sido un poco De declaraciones que han hecho En Twitter El Cassie Hudson este Que quiso dejar constancia Un poco de lo duro Que había sido Todo el tema de Anzen Ya sabéis Lo que hemos hablado aquí En el podcast De la prensa Las críticas Los usuarios Que se han analizado Antes de tiempo y tal Y nada Entonces Lo que Bioware ha dicho Es que ellos No se van a dejar influir Por todo este tema Y que van a seguir trabajando En el juego Con un nuevo contenido Y mejorándolo Ellos dicen que Ya han sacado Un montón de parches Que han hecho Han ido arreglando El sistema de luteo Los tiempos de carga Y las diferencias de poder Entre las armas Y que nada Que han seguido trabajando En el juego Y bueno Lo que me ha llamado la atención Es que han dicho que Aparte de De seguir sacando contenido Y tal Y mejorando a Anzen Que la idea es Convertir a Anzen En una franquicia Que ellos tienen La visión Y la idea De que Anzen Sea una saga Y que quieren hacer Pues un poco Lo que hicieron Como con Mass Effect Y con Dragon Age O sea Sacar en algún momento Pues un Anzen 2 Y nada Dicen eso también Que ven que el mundo De Anzen Y los personajes Y el trasfondo Y el ambiente Tiene posibilidades Y que se puede expandir Con futuras entregas Yo como no he jugado Nada pues Pienso que opináis Vosotros Eso es lo que yo Andaba pensando Porque no sé yo Si un Andem 2 Podría llegar a ser Igual de pepino Que el 1 Con el contenido Que ya tenía el primero No sé Eso lo hay que ver El Division O sea El Division 1 Salió Como juego Era muy bueno Pero le faltaba contenido Por todos los sitios Luego se fue arreglando Vale Con el tiempo Se metió más contenido Etcétera Aunque sí que es verdad Que con el primer Division Igual te ha dado un poquito de más Vale Aunque bueno Lo consiguieron refletar bastante Y el Division 2 Por lo que estamos jugando Yo y David Y incluso Ahora David Ha salido redondo A nivel de contenido Y de todo O sea Es un juego Que está repleto de contenido Porque ahora ha perdido Todos los fallos del primero Entonces el Ansem Se podrá expandir Obviamente Pero yo creo que un Ansem 2 Aquel de que acompañaba Que ha cagado esto Ha sido Abunji Abunji nunca entendió Que con el Destiny 2 Tenía que ser como el primero Pero con más Hicieron el mismo juego Pero con menos contenido todavía Entonces yo creo que La Ansem Sí que es una saga Que obviamente Tienen que seguir Parría con ella Las ventas han acompañado No sé a qué nivel Esperaban mucho más Pero sí que ha sido El más vendido en UK En USA Etcétera En Japón cuando salga También fue más vendido En la semana suya Creo que es un juego Que han dicho Que es el segundo Más vendido De lanzamiento Después de más F3 De historia de Bioware Se dice pronto Por lo que Es una saga Que va a estar aquí Obviamente Va a ser un IP central De EA Y ahora hay que mejorar Todo lo que han hecho En el primero Entonces con un buen Con un buen upgrade Se comería Los datos Y el éxito Del primero En todo caso Seguramente Es que mucha gente Igual no se ha acercado A él Porque en parte Ha tenido la prensa razón Sí que es un juego Que puede tener más contenido No que no tenga Que es muy distinto Pero sí que podría tener Más contenido Diferenciado Digamos Que por ejemplo El Division Sí que tiene Aunque al final Se paga lo mismo Sí que es verdad Que es un juego Que no va a hacer actividades Continuamente Distintas Cada metro Hay algo que hacer En el Division Y el Anthem Eso falta Quizás el mundo abierto El mundo libre Es mucho más limitado Que un juego como Division Por ejemplo Y David ¿Tú qué querías decir Antes? Que te he cortado Yo lo que quería decir Es que está muy bien Que empiecen en Anthem 2 Pero lo que tienen que hacer Es cuidar el Anthem 1 Que estamos en la disestructura De que lo de Ea gratis El contenido Pero esperemos que con Anthem Se porte mucho mejor Bioware Que dice con el Battlefield 5 Esperemos que el contenido Que vaya sacando No haya que esperar Tantos meses Y ojalá que De hecho confirmaron Creo que iban a expandir Más la historia Que la verdad es que es normal Porque se nota Que se palpa Que le van a meter Más cosillas Y bueno Lo suyo es que Que no tengamos que esperar Mucho para poder Seguir la expansión Y se puede Se puede ver Que la semana que viene Va a sacar un parche nuevo El más grande Hasta ahora en Anthem Que va a arreglar Un montonísimo de cosas Entre ellas El tema de la pantalla De carga famosa Cuando vas a la fragua Que David también se acordará Que se puede entender Que tú en el juego Cuando veas el mundo abierto Cargue Ves que para entrar En tu propio inventario También cargaba casi igual Que ir a jugar Y se ha cargado Esa bandera de carga Y no va a estar Y aparte Una cosa que además Me acordé de David Porque lo hablamos el otro día De que Twin Division Pongo el Division siempre Como comparación Porque creo que son los juegos Más Dada ahora mismo Del estilo de los shooter Tú puedes entrar en tu inventario En cualquier momento Yo estoy jugando con David O con David Me pego tiros Cojo equipo nuevo Doy al Start Y me pongo a equipar Lo que he cogido Y el Ansem no También lo vas a poder hacer La semana que viene Va a haber inventario In-game Directamente Claro Eso es algo que le logía Exactamente Entonces al final Sí que está mejorándolo Le falta más Pero desde luego El juego lo están Arrando rápido Que para mí es importante Y dijeron que Y dijeron que iban a corregir Cuando te separas del grupo ¿Sabes? Que cuando te separas del grupo Eso ya está Eso ya está hecho Ya está metido Ya no te sale el mensaje Cada dos segundos Al metro que estás lejos Ya Oiga Usted que está aquí muy lejos Ya te deja mucha cancha Esos teletransportes Eran un poco bastante molestos Para la comunidad También te digo Pero bueno Es que si fueran directos No Pero el problema Es que te metían Otra carga Claro Es que para mí Por lo tanto de Lancet Son las cargas que tiene Bueno Vamos a seguir ahora Con la siguiente noticia Y es que Apex Legends Presenta su primera temporada ¿Qué tenemos Raiko? Bueno a ver Era algo que Sabíamos que iba a acabar llegando Porque Ahora sabéis que los Los Free to Play Battle Royale Meten pase de temporada Año 1 Año 2 Como ha hecho Fornelo Que tal te gusta tirada Que te gusta mucho eso Sí Pues Con el Apex Legends Ha metido un personaje nuevo Que no recuerdo ahora mismo el nombre Si alguien me lo recuerda Estaría bien Sí Es un papo que se parece un poco Al soldado este A mí me recuerda Al ¿Cómo se llama este hombre? Uno que aparecía como En Mother Warfare 2 Que era amigo de Soap Me suena su cara Pero no me acuerdo del nombre Bueno pues Lo que es el pase Se llama Frontera Salvaje Si no voy mal Sería el pase de batalla Que lo puedes comprar Con 950 monedas Apex ¿Vale? O el lote completo Que sería todo lo que Engloba el pase Por 2.800 monedas Es mucho Yo os lo aviso Porque yo he jugado poco Pero lo que he jugado He visto que Nada más es difícil Si no Pues directamente a pagarlo Que creo que son 10 euros Al cambio Si no voy mal Y bueno pues Sigue siendo muy parecido A Fortnite O sea Se bloquea de al instante Aspectos nuevos Otros tienes que ir jugando Día a día Para hacer Desafíos Que te va marcando El propio pase O sea El pase de temporada propio 100 niveles nuevos ¿No? Que son los que vienen con El propio pase Es que realmente Es muy parecido Al que tiene Fortnite Y supongo que la gente Que lo escucha Jugará al Fortnite Fijo ¿Qué más? Nuevos personajes Octane Es el personaje Que me tiene el nuevo Ah Así es como se llama aquí El amiguete Es un personaje Que es el rápido Que por cierto El vídeo que he visto Me ha hecho mucha gracia Porque corre El rollo como un loco No sé si lo habéis visto Pero es un personaje Muy gracioso La verdad Es como que está escapando De la vida Cuando corre Escapando Y me ha gustado bastante La verdad Yo no lo he visto ¿Sabes por qué? Porque es un Battle Royale Y ya al carrer Ya está Eso déjalo para una sección Pero poco más Es que tampoco voy a extender mucho Es un pase de temporada Como el que tienen todos los juegos Tipo Pug Tipo Fortnite O sea El típico pase Con desafíos Desbloqueos Nuevas skins Nuevas skins Para las armas Para los muñecos Personajes Tonterías Cuando te lanzas del avión En forma de luz nueva Es eso Por 10 euros O con monedas del juego Que la gente que ya ha jugado Desde el día 1 Igual te llaman a comprarlo Lo que sí que he leído Y eso creo que no lo hemos puesto En la web Es que Si te compras el pase Te sacas suficiente dinero A comparte el segundo ya Gratis Y eso está muy bien Es un dos por uno Y eso sí que es cierto Que he visto la gente Por YouTube Que lo ha dicho O sea Que sí que si juegas Y entendemos Que si te compras el pase de temporada Este o el pase de tal Es porque vas a jugar mucho Y si juegas lo que te pide Tienes el dinero suficiente Para ocupar el segundo Para que mira Por ese lado Se ha portado bien La gente del estado Interesante Interesante oferta Bueno vamos a seguir Con que Bethesda Confirma y pone fecha A su conferencia del E3 David Que me cuentas Conferencia del E3 No todos somos sencillos En el E3 2019 Así que Tenemos la conferencia De Bethesda ahí Confirmada ya Lo han puesto En sus redes sociales Y nada Es el 10 de junio A las 2 y media De la madrugada En el horario Peninsular Y tal Y nada Pues a ver A ver lo que lleva Bethesda Ya está confirmado Uno de los juegos Que está en la conferencia Y es Doom Eternal Que bueno Era de esperar Doom Eternal Se mostrará En la conferencia De Bethesda Y a ver Que más Que más tienen preparado No hay nada Más confirmado Pero yo creo Que seguramente Veremos el Wolfstein John Bluth Este que anunciaron El año pasado Y yo que sé A lo mejor Pues dicen Lo que yo predije De que Fallout 76 Va a estar en el Game Pass A lo mejor Es otra de las noticias Que dejan ahí En la conferencia Y no sé A ver A ver que más Y Bueno Yo apostaría A que A ver si Arkane Studios Después de ese Dishonored Y Prey Pues anuncian a lo mejor Prey 2 O un nuevo Dishonored O un nuevo Dishonored Yo creo que ya Yo creo que a este estudio Ya le va tocando Porque Prey ya Ya tiene dos añitos ¿No? Ahora me parece Así que ya Ya le va tocando Y a ver si muestran Por fin Ya de forma en game Aunque lo dudo muchísimo De Elder Scrolls 6 Y Starfield Que son dos juegos Son dos juegos Yo lo digo ahí Pero ya sé que no Ni de coña ¿No? Se cuela cuela ¿No? Son dos juegos Que Bethesda presentó En la conferencia Del año pasado Que tuvieron Tuvo muchas críticas A ellos Porque lo presentaron Con un teaser Que podía ser Que era nada Bueno podía ser Es que era nada Lo que mostraron Y nada O sea Queda ahí la duda De si alguno Sala de esta generación Si no lo veremos Hasta la siguiente Starfield es El nuevo gran proyecto De Bethesda Que va a seguir Un poco los derroteros De Elder Scrolls Y Fallout Pero en un mundo 100% futurista Y interplanetario Y tal O sea que Yo ese sí que tengo Bastantes más ganas De verlo Que el de Elder Scrolls Porque ese ya me imagino Por lo que irá Y ya personalmente Yo si le tuviera que pedir algo A Bethesda Es Devil Within 3 Ojalá lo anunciaran Y lo sacaran Ojalá lo anunciaran En este 3 Y lo sacaran A finales de este año Y no sé Nada más Luego a ver si hay Alguna sorpresa Y algo Pero eso Que no todo es como son Y yeah Que no hacen conferencia Pues mira hablando Antes de las causas perdidas Aquí eh Totalmente Pedimos los juegos Que sabemos Que nunca van a estar En ningún sitio Fíjate Ahora mismo Estaba pensando Mientras hablaba Hablaba David Sobre el juego Aquel juego Para iPhone Y iPad Que anunciaron Hace ya Ni se sabe Que todavía está En preorder Y que sale El 31 de marzo Sale el fin A finales de este mes ¿De Bethesda dices? Sí, sí Del Scrolls Blades Sí, sí Ese lo anunciaron En el E3 Sí, sí Y tuvo bastante protagonismo En la conferencia Junto con el Pato Exacto Entonces todavía está En preorder Por eso Porque sale el 31 de marzo De este mes O sea Y es en plan Pero ya tenía que haber salido Pero es que todavía En preorder Madre mía Yo Ahora que últimamente Estoy jugando más En Así esporádicamente En iPad Y iPhone Por el tema De los Los Battlegrounds Player No Battlegrounds Que hay por ahí Que están bien Menos el Fortnite Fortnite no lo toco Ni con un palo Y claro Me acordé de ese Y dije Quiero jugarlo ya Hombre Por favor Y todavía Esto está en verde Además Ahora que lo dices Ya no me acordaba De ese juego Ese juego Cuando lo anunciaron El año pasado También le daba Mucho bombo Al tema del crossplay Y todo esto Que decían Que iba a ser compatible Y que iba a ser también En consolas No solo en móviles También sale en consolas Me parece Si no recuerdo Igual algo Igual algo de Bethesda Puede ir con Bueno Yo creo que es la moda Ya también Porque si se fusionan Las compañías Se dejan Se meten En fin Yo es que Me quedo callado Porque estoy acojonado Con lo que estoy comentando Es que en una conferencia En el 3 Estoy flipando Yo pienso que no existe Nos están tomando Hombre Yo creo que no Yo lo que dudo Es que vayan a sacar ¿Creéis que va a sacar Una nueva IP Bethesda? No son capaces Son muy capaces De hacerlo Yo creo que igual Van a decir algo O sea Van a decir Esto está aquí Es decir La nueva generación De Skyrim Puede ser Algo Puede que sea real Una generación nueva De Skyrim Motor nuevo Y Que no Que por favor Que no se parezca A los Fallout 4 No quiero Un Skyrim Un rollo Fallout 4 No lo quiero jugar Te quiero decir Que hace tiempo Ha confirmado Que funcionan Con el Gamebrío Que es el mismo motor Que el Fallout 4 Y que los de Nesco En la hora Sí El Elder Scrolls 6 Y el Starfield Este seguramente Usen el mismo motor ¿Eh? Los Jost además Y A ver Ya me habéis jodido La tarde tío Me cago en Me cago en Al carrer Al carrer Joder Me cago en todo Y a ver Que coño pasa Con el Elder Scrolls 6 Donde lo ambientan Y todo el rollo Porque Skyrim Doy por hecho Que en la próxima generación Lo van a volver a portear Seguro Independientemente De este Elder Scrolls 6 Ojalá No te faltan Razón Todo se ha puesto Para una caja más Vale Tenemos la siguiente noticia Raiko coméntame Y es que Konami Presenta varias colecciones De clásicos Por su 50 aniversario Ay Raiko Como lo goza Esta noticia es la paja Se agita Es la paja Ya que Konami Está muerta Y enterrada Pues Los cuatro deben quedar En su edificio Del gimnasio Este que tienen Han dicho ¿Por qué no Sacar recuperatorios De nuestros juegos Buenos Llegamos Y bueno pues Aunque son solo en digital Es la parte mala Porque yo creo que es un Son juegos que se merece Su dirección física Como un librito de arte Todo el rollo Porque se dan a ello Pero bueno Van a sacar una serie De recopiatorios De la saga Contra De la saga Castlevania Etcétera Por 20 euros Y van a incluir Si no voy mal Seis juegos Cada uno Ocho 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 ¿No? Son Han confirmado cuatro O sea Raiko Espera un momento ¿Tú estás diciendo Que Konami Ya está Más que rematada Y herida y muerta? ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que Konami lo que está haciendo Es coger Todos los trastos Sacarlos al patio Y venderlos De segunda mano? Y espérate tú Que no hagan Un recopilatorio En Metal Gear también Y lo harán Y lo harán Claramente Pero bueno Aquí empezamos Con lo más clásico Desde el comienzo Entre comillas Y bueno El que más chicha Puede tener Es el de Castlevania Porque si Castlevania A pesar de que Es una saga Muy importante Nunca ha tenido Muchos ports Entre consolas Y hay entregas Las mejores de la saga Que están en sus consolas Clásicas Y se acabó Por lo que Ya hay una mente El tener Super Castlevania 4 En la colección Que han anunciado Ya es la hostia Porque la única versión Que existe actualmente En Castlevania 4 Entre comillas Es la que tienen En 3DS Que salió Como un classic De estos De 3DS aparte Y ya está No hay consola Con ese juego Entonces está muy bien Y tengo ganas No me parecen Puto campeonatos caros Supongo que aquí va En función De lo que la gente Espera En los juegos clásicos A mí la saga Conte Y la saga Castlevania Me la pone muy dura Por lo que va a caer los dos Seguramente Entonces cunde para la nostalgia A quien le gusta esta saga Yo Aquí van a estar a lo mejor Esa entrega de estas sagas Sin discusión En Castlevania Puede faltar un Si fuera The Night O un Rond of Blood Que está por ver Castlevania sí que han dicho Que puede haber una segunda Entrega de De colección Porque es una saga Que es un montónísimo De entregas Eso es lo que a mí me jode O sea Sacar recopilatorio Y luego otro recopilatorio más Bueno pero a ver Por 20 euros Yo no lo veo más Como hizo Capcom Con Megaman O sea Se puede expandir eso A ver Capcom puede entender Pues que saquen Megaman Y luego otro recopilatorio Con Megaman X Pero Capcom lo hizo Del 1 al 4 Y del 4 al 8 Claro Pero 1 al 4 Y del 4 al 10 Perdón Después A ver Es que son muchas entregas Y que se te vaya a lo mismo Son muchísimas entregas De la saga Eso sí Yo te lo veo mal Sinceramente Me parece un recuperatorio Yo me lo voy a pillar Que yo tengo ganas De poner mal día Con Castlevania Habrá que ver Cómo lo hacen Cómo viene Porque por ejemplo Que fueron las versiones Que sacaron del Castlevania Symphony Del Rondo En Pili 4 A mí me parecieron Insuficientes Lo que hicieron con ellos A nivel de filtros Etcétera Pero Yo quiero verlos Desde luego por 20 euros No me parece caro Vamos a hablar ahora De los juegos desvelados Para el Game Pass De Xbox De este mes de marzo David Sí pues han Como cabía esperar Quedaba otra remesa Más de anunciar Y han anunciado Del tirón Otros 6 juegos Que la verdad Desde hoy mismo Que estamos grabando el pod El 21 de marzo Vamos Han metido dos más Que son el Deus Ex Man King Divided Y el What Remains of Edwin Finch Que bueno Que el Deus Ex No está nada mal Hay la segunda parte Que yo me la pasé Y me gustó No está para mí Al nivel de la primera parte Pero aún así La verdad es que está Bastante chulo Luego El 28 de marzo Añadirán The Walking Dead Michón Ese mismo día Vampyr Que la verdad es que Ese es bastante Bueno Ahí Don't Know Entertainment Es una historia Que para mí Nunca decepciona Y luego Un día después El 29 de marzo Meten la operencia De Stolen Sun Que no tengo ni idea De qué juego es Pues ojito Con ese juego No lo digo No lo digo en broma Ojito con él Que tiene una pinta espectacular Ah que es novedad ¿Ese? Sí, sí, sí Sabe directamente En Game Pass Ah por de maravilla eso Y luego el 1 de abril Pues el Marvel vs Capcom Infinite La última entrega De la franquicia de lucha Que la verdad es que El Game Pass Creo que le va a sentar Bastante bien Y creer un poquito De reconocimiento Por favor Que ese juego Se le metió una caña Que no se mereció Sigamos con la siguiente noticia Castle Crusher Remaster Ha anunciado para Playstation 4 Y Nintendo Switch David Puegazos Sí Pues Castle Crusher Remaster Que ya estaba disponible En Xbox One Desde el 2015 Y que ahora Pues lo han anunciado También para Playstation 4 Y Nintendo Switch Un poco que decir De este juego O sea este juego Salió en su día En 2008 Originalmente Es un juego De Xbox 360 Y nada El Remaster Pues Que sale ahora En la consola De Sony De Nintendo Con nada Lo mismo Que la versión de One O sea 60 frames Texturas 5 veces Con mayor Mitidez Y calidad Y tal Todos los contenidos Descargables Lanzados en el juego Original Y nada La versión de Playstation 4 Han dicho que va a ser Muy fiel A lo que vimos En Xbox One Pero con el tema este De que el DualShock 4 Se ilumina Según el personaje Con el que estés jugando Y en el caso De la versión de Switch Pues se va a aprovechar De los Joy-Con De la vibración Va a ser compatible Totalmente Con Nintendo Switch Online Y se va a poder jugar Y se va a poder jugar En local Con hasta 4 Joy-Con En una misma Nintendo Switch Y bueno Luego los Los de estos De Begemoth Han desvelado Que Que están trabajando Ya en su quinto proyecto En su quinto videojuego ¿No? Después de Black Battle Box Theater Y Pit People Pues han dicho Que su nuevo proyecto Va a ser una Una nueva IP Como viene siendo habitual Ellos han dicho Que No les interesa Hacer secuelas Dicen que Que antes de hacer Un Castle Crashers 2 Pues harían Alien o Minis 2 Pero que Para ellos La idea de hacer una secuela Tiene que ser algo Enormemente mejorado Respecto a los juegos originales Y que no quieren hacer Estar siempre haciendo Más de lo mismo ¿No? Y estar anclados Ahí ahí Esta gente Es una fábrica De hacer juegazos Siempre Y nada Pues ahí está el video Donde han anunciado esto Y Celebrando los 10 años Del estudio Y no han desvelado Tampoco la fecha De estas versiones Para Precision 4 y Switch Pero han dicho Que llegará muy pronto Ah Y que el quinto juego En el que están trabajando Y la nueva IP Esta que he dicho Pues que se desvelará A lo largo de este año Veremos si a finales de verano Podemos tener noticias Porque Cunde Mola La verdad Esto Vale Reiko cuéntame Desvelada la actualización gratuita Del primer aniversario De un juego Que a ti no te gusta Una mierda Que es el Sea of Thieves Ahora subiros todos Al barco del hype Sí El regote Y el regote Después de Antes de ayer El juego hizo un año Bueno Ayer Mejor dicho Hizo un año Por fin de su lanzamiento Pero no No Yo tengo que parar Dilo Eres leyenda Dilo Bueno Si leyenda Por supuesto Lo que sería Tres días antes De que fuera el año Por fin Después de Ya lo digo La enfermedad 540 horas de juego Boom Pues Leyenda por fin Con Con la gente Con la que juego Y Y bueno Ayer Fue su aniversario Fue el primer año Hicieron un montón de cosas Aparte de Desde lo más tonto Como meter La canción principal del juego Cantada en Spotify Todos los gratis Poner avatares En la Xbox Para Bueno El cons de jugador Para la tarjeta de jugador Etcétera Ha metido regalos Tanto para la gente Que no es leyenda Como para los que son League Y ahora también In-game Para Del barco Etcétera Pues Lo que más esperaba Todo el mundo Fue lo que se anunció En el último insight Del que estuvo Rare Que era que iba a haber Un gran cambio En el juego En la gran Aftu Vale La que iba a cambiar El juego totalmente Y ayer Pues bueno Se pensó Por fin del trailer Y cumplió Porque Incluso gente Que ni siquiera Jugaba al juego Ha jugado muy poco O sea que era bastante loca Con la que han enseñado Rare prometió Cambiar las bases del juego Y lo han hecho Desde meter El que ya sabía Que se ha confirmado Bueno Primero lo confirmado La arena Por supuesto que va a estar Lo segundo Que estaba casi confirmado Un nuevo historia El que va a tener Su primera entrega El 30 de abril Con saque Esta Autorización En la que podemos Personajes ya conocidos Y nuevos Te van a contar Que es Si Optics Que pasa En esos mares Y va a tener un lore Detrás Que ya tiene el juego De sí Pero ahora te lo van a expandir Digamos Y van a hacerlo bien Se han visto misiones En la que hay que seguir Constelaciones Se ha visto Muy escondido Por fin Las mascotas Algo prometido Desde el día 1 Y ahora por fin La van a meter Se ha visto Un pequeño cangrejito Que va contigo Y va a haber monos Y supongo que más cosas Los negalodones Ya que son parte Del Del propio lore Del juego Ahora también se van a poder Cazar Con un arpón de ballena Es una cosa Que mucha gente También pedía Y también se rumorea Que esos arpones También se puedan usar Para atacar A sus embarcaciones Y atarlas Contra la tuya Etcétera Va a haber cambios También en las propias Misiones del juego Ya lo han dicho En la IA De los propios enemigos Que también lo han dicho Que más tenemos Por ahí Así un poco tal Va a haber un nuevo barco Para gente de leyenda Con lo que Subarán una cuarta Marqueza del juego De las tres que ya hay No sé Más así Por encima Que bueno Va a haber pesca Va a haber cocina También en el juego Con lo que Me acuerdo también Que estaba muy pedida Y ya se ha podido ver Como puedes pescar Etcétera Y Han cambiado El sistema de daños De los barcos ¿No? Ahora se está Sí, cierto Cierto Antes solo podías tirarlos Rompiendo poco a poco Cada parte del barco Desde abajo ¿Vale? Que se iba hundiendo Y ahora pues Puedes romperle los Esto realmente se ha confirmado Desde los Insider Que yo lo pude ver Y es que Tú puedes romper Los mástiles Del barco Para romper las velas A las embarcaciones Pero luego Pero luego Las puedes volver a levantar Hacia arriba O sea No te pierdes el barco Como sí que pasa Cuando lo hundes Sino que esto Llegamos a que es un sistema Para que la gente Que te venga persiguiendo Si no quieres pegarte Contra ellos Estudas Dejar quietos Trate un buen rato Y luego Si te rompen Para los mástiles Tienes que volver a levantarlos Y repararlos Igual que haces Con las sentinas del barco Han dicho Que esto es Una parte De todo Lo que va a llegar Este año Nuevo Y sinceramente Pues bueno La gente como yo Que dijimos otro día Pues no me van a soltar Porque con todo esto Pues tengo miedo Que le voy a meter Otras 500 horas Y no quiero Estoy muy drogado Con este juego Y no quiero Y esto es De aquí a junio Porque aún queda luego El E3 Que seguramente Haya algo Así a fin Ya han dicho claramente Que esta es la primera parte De aquí a junio No El 30 de abril sale todo esto Pero el barco de leyenda Que eso no se sabe Pero el 30 de abril El 30 de abril Va a estar Las misiones de historia Que van a implementar Nuevas mecánicas de juego Del trailer Se ha visto Que hay que esquivar Alguna trampilla Por lo visto Alguna trampa O sea que eso está muy bien Sí La verdad A mí eso De que ahora Haya metido la pesca Me parece interesante O sea Lo de poder tirar la caña A mí me cunde La verdad Poder tirar la caña A ti te cunde Poder tirar la caña Aquí hemos España En el próximo directo Muy bien Tenemos la siguiente noticia Y es que Tenemos fecha y detalles Para la beta De Mortal Kombat 11 Pues sí Sí Esto ha salido justo hoy La verdad Han sacado un trailer Los de Warner Ross Y NetherReal Donde han anunciado Cota Alcán Está aprovechando La GDC y tal Y como uno De los nuevos personajes Para el juego Nuevo entre comillas Porque ya está En Mortal Kombat 10 Y nada Luego el tema De la beta Que ya tenemos Datos así 100% verídicos ¿No? Porque en el rey Se ha podido ver Los jugadores O sea Los personajes Perdón Que estarán disponibles En esta beta De Mortal Kombat 11 Son creo que 6 o 8 personajes En total Y va a estar disponible También el sistema De personalización Y todo este tema Del que hemos ido hablando En el podcast Y no sé Poco más que decir O sea La beta está disponible Para Playstation 4 Y Xbox One Solo Y para acceder a ella Solo se puede hacer Mediante la La reserva del juego O sea La gente que haya reservado Y adquirido el juego Ya podrá acceder A esta beta Y si no me equivoco Creo que está disponible El 23 de marzo Me parece El 26 Por ahí Esta última semana De marzo ¿Han dicho La laguna abierta Después? No Nada de nada Es que estas cosas Parecen absurdas Que las hagan siempre Porque Se supone que Una beta Es para que la gente Pueda volar el juego Ver cómo funciona Ver estas online Y al final Esto se está convirtiendo En demos de pago Sí Sí, sí Es que Esta temporada Para aquí No solo por The Real Por supuesto Pero que No sé A mí a la gente Que ya tiene Por así decirlo Pagado el juego Porque la beta Exactamente La beta se la dan A los que tienen El juego ya comprado O sea De hecho He visto Que en muchas tiendas Online La gente está vendiendo La beta Por 5 3 pavos Y 5 pavos El código Para acceder a la beta Entonces No sé A mí me parece Creo que estas cosas Deberían ser públicas Porque si solo va a estar Unos días la beta Pues Que la pueda probar Todo el mundo Y así de paso A lo mejor consigues Compradores Para este Mortal Kombat 11 Madre mía Traficantes de betas Sí, sí, sí Demencial Eso ha pasado siempre Pero tampoco es que No creo que Este Mortal Kombat Va a vender bien Seguro O sea No necesitaría Tampoco El tema de la beta Entonces yo Creo que ellos lo ven Como que lo dan Para los fans Aunque yo Los siga viendo Bastante absurdos Bueno Y antes de la última noticia Que vamos a comentar Voy a comentar algo Que está sucediendo Ahora mismo Y es que Battlefield Ha actualizado Battlefield 5 Se ha actualizado Y tendrá Nuevas mejoras En la velocidad De los aviones Comportamientos Comportamientos más realistas Y la reducción de resistencia Y aumentado De la gravedad De los aviones Dentro de esa Nueva actualización Bueno Más cositas Mientras meten El modo este de juego Van actualizando Más detalles De ese modo realista Que Bueno Presumía antes De que la cagaran Pero bueno Ojalá se levanten Que en serio Que el juego Tiene una base muy buena No, eso sí Pero La consecución Unos mapas De mierda Y sin más Sí Dale caña Dale caña Eso sí Pidas fuera No, que me duele Que me duele Bueno Vamos a acabar La última noticia Y es que Tenemos las primeras Informaciones Del modelo Sin lector De Xbox One De la nueva Xbox One Herejía El formato Príncipe se muere Herejía Fuera Bueno Reggio Que me comentas El eterno rumor Que ya parece Que por fin Se va a confirmar Porque de hecho Windows Central La ha puesto la ventana De lanzamiento Para el 7 de mayo O sea Ahí ya Realmente Sería un modelo Como la One S Tal cual Lo que es la One S De hoy en día Se supone Que más barata Con un Tera De memoria Para guardar juegos Etcétera Incluiría tres juegos Que son The Horizon 3 El Minecraft Y el Goti Y el Goti Y obviamente Pues una consola Selector Solo digital Y como no tenemos Todavía ningún precio Hay mucha especulación De hecho En Twitter He podido estar Conversando Con un par De Bueno De usuarios De Xbox Y me han dicho eso Que bueno Que puede ser Que el precio Puede acabar rondando La gente sospecha De que puedan ser 100 euros Y 100 euros No puede ser Es muy barato Para algo así Más si tiene con mandos Pues Yo creo que 150 Y creo que menos Claro Que pondrán un game pass De seis meses O de tres meses O anual Sé que la One S Normal ya vale 200 Es que ahí está Es que un lector 4K Que es el que monta La One S Es caro Es que pueden rebajar Muchísimo Tiene un margen Muy grande de rebaja O menos 50 pagos Se los tienen que quitar Sí o sí Y nada 150 euros Por una consolita Ahora mismo Con el game pass Con todo Claro Es que A ver Yo lo he dicho de coña Evidentemente Porque ahora Está diciendo Que ahora Que Microsoft Pues lo de siempre Que asco Y que no sé qué Que cómo hacen esto Y no sé qué No sé cuánto Y yo lo veo Un movimiento Bastante inteligente La verdad Porque mucha gente Ya consume directamente En digital Concretamente El 70% De las ventas De muchos juegos Son digitales Y entonces Esto con el game pass Es que No necesitas casi nada más Realmente Tienes ahí 200 juegos al mes Y Y no te tienes que Andar Complicando la vida Con nada más O sea Yo lo veo muy bien Muy bien la verdad Y supongo que sí Que se acabará confirmando Por fin Porque esto es un rumor Que lleva Sonando toda la generación Pero ahora ya Ahora seguro Que va a ser de verdad Sí Sí, sí Tiene toda la pinta Bueno pues Estas han sido Todas las noticias Que hemos seleccionado Para vosotros Esta semana Y ahora Pues ahora mismo Vamos a ir preparándole Aquí el brandy ¿Qué le apetece Usted tomar hoy? Brandy, whisky Para la sección De Raico de hoy Un Thunderbeats Un Thunderbeats All right Pues le vamos a hacer Un Thunderbeats Y comenzamos Con la sección De la bandalada De la semana La bandalada De la semana Fui a sacar Cuatro fichas Y me compré Un abono Y estuve Oteando en la pista Pa' encontrar Un coche rojo Mientras daba Una vuelta De reconocimiento ¿Qué me vas a contar Esta semana Raico? ¿Qué bandalada tenemos? ¿Qué ha ocurrido En los medios? Bueno Pues esta semana Porque esta semana Toda la semana Pasa algo Entonces Esta semana La sección Tiene el nombre De Vandal Esa gran referencia Que tenemos todos Para informarnos Del día a día En los videojuegos Pues esta semana Vamos a ir A su hermana Cada uno Puede llamarle La hermana tonta O la hermana lista Que es MediStation Entonces Ahí donde trabajan Grandes profesionales Como Motenai Etcétera Pues ahí Tenemos la noticia Ayer Bueno Que luego lo comentaremos Igual un poco más Pero bueno Lo comento yo Que Sony Por fin abraza El mundo del PC Un poquitín más Pues del PC Now Obviamente Que ya lo tenía abrazado En algunos países Pero ahora por fin ha llegado Aunque sean Condiciones Bastante pésimas A nivel de hamster La rueda de los servidores Pero bueno Que atiquen algo Pero bueno Ahora mismo También han saltado Con juegos De verdad Sin streaming A Epic Story Que son unos tres juegos Que ha hecho Quantic Dreaming Exclusiva para Sony Que son Heavy Rain Beyond Y Detroit Y bueno Esto salió Un poquitín más tarde De ayer A la tarde La redundancia Pero un poquito antes La redundancia De la GDC De Epic Sí Un poquito antes Sí Porque en la web Se vio los juegos Y un poquito Aún antes De esa filtración Hubo un indies De Nintendo En la que se presentaron Los juegos indies Que van a salir Para Switch Y entre ellos Está Capgev Un juego que hasta ahora A nivel de consola Estaba exclusivo De Xbox Y que Microsoft Había Ha puesto Ha invertido bastante en él Exactamente La IP no era suya Pero a nivel de marketing Y distribución Ya dijeron Los creadores De Capgev Que el juego No había sido posible Sin Microsoft Pues quedémonos en eso ¿No? Importante El juego Realmente Microsoft Más allá de poder Pasar su momento Para el tema De acabar el juego Ni es suyo Ni pincha ni corta nada ¿Vale? De hecho En PC Cuando el juego Salió en consola Lo distribuyó La propia compañía Como propia desarrolladora O sea Nada de Microsoft No como Lory Que sí Que lo distribuyó Microsoft a PC Y pues Un juego Que no tiene nada que ver Con Microsoft Más allá de la exclusividad En consolas Versus Tres juegos Pagados por Sony Y en el que Uno de ellos Es hiper de Sony Como es Detroit ¿Vale? Pues bueno Las páginas ayer Claro Estaban muy felices Estaban botando las manos Y cuando salió Lo de Capgev MediStation puso Vamos allá Entre comillas Capgev O pedirle otra exclusiva Más Bueno Se puede leer De varias formas Esa noticia ¿No? Pero bueno Ellos lo pusieron así Y hay que decir Que Ponemos MediStation Como ejemplo Pero ha ocurrido En todos los foros Sí bueno Yo me hice Se lo pongo Porque fue la primera Así que tal Sí Bueno Lo más sonado Aquí en España Bueno Una hora más tarde Pasó lo de Detroit Etcétera En The Pick Store Y bueno Pues MediStation Todos podíamos decir A ver Si hace una hora En un juego Que no es de Microsoft Voy a volver a repetir No es de Microsoft Dicen que ha perdido La exclusiva Que no era exclusivo Aunque estaba en PC ya Pues Pongamos Lo llevamos con el Detroit Y etcétera Sobre todo por el tema Del Detroit Que coño Sale en PC Y era un juego Pagado Desarrollado Y IP Sony Bueno pues El titular De esa noticia Era No me importa Que fuera de Sony Llegarán a The Pick Store Este año En toda la noticia En todo el pie de noticia En todo tal No se comenta Que se va a perder La exclusividad No se comenta Si se anunciara Una cosa más Entonces claro Yo en labores De investigación De esta A que ya había hecho David Ayer Me metí a The Pick Store Bueno A ver Igual estoy confundido Y pasa Que este juego No es de Sony Vale Entonces yo me metí Dentro de la propia Epic Store Me fui al Detroit Fui a la información Haciendo el juego Y abajo ponía De Tricon De Tricon Human Es una marca registrada De Sony Computer Entertainment Vale Por lo que Creo Hoy voy a ser Flojo No voy a ser malo Hoy Pero hoy Hoy vas a defender A la X A la X Como dicen Eh Hoy Voy a ser suave Y quiero pensar Que El redactor De PlayStation Que puso esas noticias Se confundió Con el titular Y realmente Quería poner Que la pérdida De exclusividad La tuvo Sony Y la tuvo Microsoft Porque esa es la puta verdad Pero es que Como se puede uno Pegar ese patacazo No, no A ver Es una ironía Obviamente Pero quiero pensar Que se ha confundido Porque La realidad Fuera de todo Lo que pase O de las noticias Es que Capge Nunca ha sido Exclusivo de Microsoft Nunca ha sido Una IP de Microsoft Es un juego Que desde el día 1 Está en PC De hecho se rumoreó Que iba a haber versiones Incluso de Apple i4 O sea, verá mentira Que no lo sé Y la realidad Es que La única exclusividad Que se ha perdido ayer Es el Detroit Que sí que era exclusivo Y pagado Y desarrollado Por Sony Y este Virren y Billón También Sí, bueno Pero bueno El que pone que es IP Es de Detroit Ya, bueno Pero esos serán exclusivos También de Playstation Hasta el momento El que realmente La IP es propia De Sony Es de ellos ¿Vale? Si se marcha ahora Cuánto tiempo Cierra la IP Es de Sony Es el Detroit Que ha sido Sony Quien ha querido sacarlo en PC Sí Pero bueno Yo A ver Yo también tengo Varias cosas que decir O sea Bueno Lo de la prensa Pues Retratados Como diría Daga Han quedado Retratados A ver El caso de Cuphead Era una cosa Que se esperaba Eso ya para empezar O sea Ya lo hablamos Aquí incluso En el podcast O sea Como las buenas migas Entre Aunque Porque hay que decir Una cosa también Aunque Cuphead No sea de Microsoft En este Nindies Que hizo Nintendo Cuando hablaron De Cuphead Y lo mostraron Y hablaron Del anuncio Para Switch De Nintendo Directamente En el Nindies Decía Gracias a Microsoft Este juego Sale Sale En Nintendo ¿Sabes? Porque Microsoft Está colaborando Con Nintendo De hecho Es que Xbox Live Va a estar implementado En Cuphead O sea Tú jugando a Cuphead Vas a desbloquear Logros de tu cuenta De Xbox Y de Microsoft En tu Nintendo Switch O sea Que La implementación Y todo lo que veníamos Hablando aquí Hace un par de podcast Que Muchos decían Que era imposible Y que Se reían Y decían Que era inviable Pero parece Que está ocurriendo Poco a poco Y yo me mojo Y creo que el siguiente Que seguramente Pueda caer En Switch Sea El Ori ¿No? No te mojas Es que va a ser así Se está cumpliendo La hoja de ruta Claro Si se está cumpliendo Porque ya dijeron Que lo primero Iba a ser Cuphead Luego vendría el Ori Y luego pues sería El tema de Cuando Microsoft Presente su streaming Y todo esto Pues poder acceder A Xbox Game Pass Y a sus juegos Desde la Switch A través del streaming ¿No? Pero bueno Eso es lo que está Por ver aún Vamos a A seguir un poco El tema de Cuphead Y nada O sea Yo Muy buena noticia Para los usuarios De Switch Y yo no creo Que haya sido Exactamente Una Una pérdida Así grande Cuando estaba Cantadísimo Y Y todo el tema De que De que este juego Iba a salir En otras plataformas Incluso vamos A mi no me sorprendería Que A lo mejor No en Playstation 4 Pero en Playstation 5 Como pasó con Limbo Braith Y un montón de juegos Independientes Que Microsoft Pues pone marketing Pone pasta Los distribuye Y los apoya A cambio De una exclusividad temporal O cierto poder Sobre el juego Pues no me sorprendería Que este juego Tampoco no saliera En Playstation En algún momento Tampoco No Tampoco Lo veo más difícil Ahí Lo veo más difícil Pero no creo que sea Para darle el bombo Que le han dado Los medios Pero es que hace falta Una vez más La gente aquí Nos puede llamar O a mi sobre todo Me puede llamar Que soy firme de Microsoft Que me da igual Pero es que a ver Aquí la realidad Independientemente De lo que te guste más Es ver Lo que nos mienten A la puta cara Y lo que quieren decir Siempre la prensa Para que la gente El usuario de a pie Sobre todo aquí en este país Que es Sony el total ¿Vale? Aplauda Como si hubiera Con las orejas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso se transforma En que ayer Ja 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 Microsoft Y Sony pierde Tres juegos Que ahora Eran una mierda Porque esto lo he leído Eran una mierda Los tres ahora Cuando Detroit Es el juego Junto con Woodward Mejor valorado La niña pasada De Sony Mejor valorado Y de los cuatro Mejor valorado De esta generación De Sony El trío Era el trío De los exclusivos De Sony El año pasado Ahora es una mierda Eso es lo que a mi Me hace gracia Eso también es un poco La hostia Porque el juego No tiene ni un año Y ya lo han anunciado También en PC Eso sí que me ha sorprendido De hecho Bueno Los tres Para mí Igual Como dije antes Que los tres salgan En PC Es una noticia Que no me lo esperaba Ni de coño O sea Ni yo Yo quería Quería expandir Esto ¿Vale? A Algo que ya estaba pensando Y que luego Hoy Otra persona en Twitter Anónima También lo puso Y dijo Joder mira No sé Digo que lo pensó Y es La Podemos hacer la broma De que Microsoft Quiere sacar todo Para PC Juegos para Switch Que si tal Etcétera Perdía exclusividad De acuerdo De hecho estoy de acuerdo Con ello Pero poco Nos sentamos Con el café A valorar Todo lo exclusivo Que ha perdido Sony En los últimos 10 años Es que en PC Porque es una burrada Todo lo que era exclusivo De Sony Y ahora es Multipataforma Una burrada Vamos a dejar a un lado El PS Now Porque con PS Now Puedes jugar aún más juegos Incluso Pero dejando eso al lado Un montón de juegos De Sony Y producidos Es que mismamente El Journey Es otra IP de Sony Y es un juego Que también va a salir O no sé si ha salido ya En la Epic Games Store O sea es otro juego Que Sony ha dado permiso Para que esté ahí Exactamente Exactamente igual Que el de Detroit Igual Pero que te puedes ir Más lejos Y no solo juegos Propos de Sony Eso se acuerda a David ¿Cuánta gente Se compró una peli 3 Por jugar Al Italian vs 13? Por ejemplo ¿Y ese juego Que acabo siendo En el 15? Por eso ¿Cuánta gente Tenía una Play Por jugar Ser Final Fantasy 13 Que eran todos exclusivos ¿Hasta cuándo? ¿Y Metal Gear? ¿Hasta cuándo? ¿Y Tekken? ¿Hasta cuándo? Si van más para atrás Es que Sony Ha dependido mucho Es que Sony Ha dependido mucho De hacer parties Y han perdido El 99% De los juegos De hacer parties ¿Vale? Y si ahora Estamos viendo Los juegos Propios de Sony Aunque sean estos Viendo estos días No pongáis La mano en el fuego Porque otros aparezcan ¿Eh? Es que la marca Playstation Se construyó En base a Third parties Claramente O sea Lo que es la primera Playstation Incluso Y también Playstation 2 Se siguió Un poco esos derroteros Es que Es que Sony Se ha construido En base A lo que hicieron Todas las compañías Sony Sony compró T-Dog Sony compró Sucker Punch Sony compró Bueno Mil compañías más Que luego Cero Obre Etcétera O sea Signosis Que convirtió En London Studio Que luego convirtió En tal O sea Sony No ha creado Masaca de Polifón Y alguna más Es muy fácil de ver Es muy fácil de ver Todo el tema nostálgico Y Y fan De los fans De Playstation De que Que si Cuando éramos pequeños Y todo lo que tú quieras Son Franquicias Como Tekken Final Fantasy Metal Gear Crash Spiro Y De ahí queda Medievil Gran Turismo Y poco más Que fue la La base Y el origen Y Medievil Bueno Entre comillas Medievil es la única Que queda Ahora Pero sabiendo 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 todo esto Perdón Un segundo Que solo quería apuntar Que la marca Playstation Se tuvo que Renovar Sobre todo en Playstation 3 Con todas las exclusivas Que perdieron Y fue pues cuando hicieron Uncharted The Last of Us Bueno Gozowar ya venía De la Play 2 Pero Gozowar es como que Tomó fuerza en Playstation 3 También Y ahora pues en Playstation 4 Con el último Que ha arrasado En los GOT y tal Pues claro Es donde Sony Ha tenido que Renovarse Pero es que si ahora Me estás diciendo Que un juego como Detroit Es que claro Yo veo Detroit En la Epic Games Store Y también me puedo creer Que Gozowar Y Uncharted Todas las topas Puedan salir en la Epic Games Store Así de claro Te lo digo Yo solo quiero remarcar Que de Cómo se puede O sea quiero decir Cómo se puede estar Tan escocido Quiero decir El tema de los medios De lo que siempre Estamos hablando aquí En la banda lada Porque nos estamos yendo Al terreno Del por qué Esto sucede Bueno fácil Estamos hablando Simplemente Porque están Quemados Están quemados Porque el dinerito Viene De Sony Es como El Game Pass ¿Os acordáis Del Game Pass? Ese gran Destructor De industrias ¿Vale? En la que todos Los medios Todos los medios De este país Sacaron reportajes De coalición Del Game Pass Exactamente En los que decían Que esto era Bueno Si triunfara esto Es el fin De los videojuegos Como lo conocemos De lo que tanto Le gusta David Como el juego físico O sea Etcétera Ha salido el PS Now Inimu ¿Y por qué no Inimu? Porque todos los medios Han recibido Una cajita azul Muy bonita Que la abre Este video con un USB Con un manito azul En el que tienes Un PS Now Para durante un año Por el papo gratis Y hay que hablar bien Y es que El problema es que Ni lo esconden Porque vas al Twitter Y lo puedes ver No y no solo eso Y no solo eso Porque en el marco De lanzamiento El PS Now Hubo una cantidad De public reportajes Porque no eran reportajes Sino public reportajes Del servicio bestiales O sea Y Sony se ha dejado Un montón de dinero En los medios Para hablar del servicio Los reportajes Serán Game Pass Es el fin de la industria Pero es que hay medios Que dijeron eso PS Now Te recomendamos Los 10 mejores juegos Del servicio de Sony Esto es real Exacto No no Eso sí Ahí es donde yo quería llegar Que nos estábamos yendo Por las ramas con los juegos Pero eso El motivo es fácil El motivo es porque Simplemente ellos atienden Al amo Les paga al amo Pues Tienen que hablar mal De una compañía Y bien de la que tienen que atender Que es la que les paga No hay más Yo a mí Yo creo que los medios Es lo de siempre Lo que comentaba Raiko Aquí en su sección Yo creo que lo que los medios Tendrían que analizar realmente Es cómo está cambiando el mercado O sea Yo creo que En vez de decir Que si uno pierde más Y uno pierde menos Tienen que analizar Y dejarse de Todas estas guerras Y gilipolleces Ya pero David Si no hay una equidistancia Cuando no hay una equidistancia En esto No hay un término medio Porque sigue habiendo Una rivalidad Porque No es que los medios Porque despaguedamos Es porque los consumidores Lo quieren Claro Esto al final Es que lo que hay que No nos confundís A los medios da igual Yo el otro día Viendo el stream de Google En Vandal Porque me lo puse al principio En Vandal Luego cuando vi que iban a hablar Lo quité Y me lo puse directamente En la tele Por YouTube normal ¿Vale? Porque sí Es que lo estaba escuchando Y esto es real Estaban hablando De por qué Google Presentaba esto En la GDC Digo Joder Una empresa de tecnología Presenta su tecnología En un marco de tecnología Pero bueno Y por qué no lo hacían En L3 Y con los cojones morenos Porque iban a decir Es claro L3 ahora mismo Pues no interesa Es que lo dijeron en directo Y la gente en el chat Diciendo Otra vez con esta mierda Otra vez con esta mierda O sea Es que no importa A ellos no les importa Mientras sigan teniendo El cheque al mes Y como digo cheque No es dinero Puede ser La tarta de Sony La cajita de especialidad De Sony O como queréis llamarlo ¿Vale? No tiene por qué ser Una maleta de billetes No me refiero a eso Es el apoyo continuo ¿Vale? Financiado Con todo lo que sacan ellos Y siguen con la matraca Y hasta que no consigan En ver a todo el mundo De que el E3 es una mierda No van a parar No van a parar Pero Raiko Yo estoy de acuerdo con Daga En que el público demanda Este fanatismo Y esta clase de noticias Y de guerras Y que los medios Se alimentan también De ello Y bueno YouTube también Entonces Claro Yo creo que los medios Son los primeros Que deberían empezar A analizar No que si Este pierde más O que si este pierde menos O que si ahora vuelve a Zidane Como hablábamos La semana pasada O sea Claro Tienen que analizar Y decir Cómo está cambiando el mercado Que incluso una compañía Como Sony Que hace una semana Un directivo de Sony Ha dicho que Que los juegos exclusivos Son el camino A seguir para la marca De Playstation Y ahora te están anunciando Espera un segundo Te están anunciando Sus juegos también En la Epic En el Store ¿Dónde está? Eso es lo que tiene que analizar Los medios O sea Analizar Cómo está cambiando el mercado Cómo las exclusivas El tema de la exclusividad Está desapareciendo Y esto es solo La punta del iceberg Porque acabará desapareciendo Del todo Y como Las propias compañías Pues se están uniendo Entre sí Con colaboraciones Como hace Microsoft Con Nintendo O más que habrá Y cómo puedes acceder A tus juegos Desde distintos dispositivos Plataformas Y todo este rollo Y también el tema Hay que decirlo claramente O sea Sony se está tirando 4 o 5 años En hacer The Last of Us 2 Y claro No lo van a limitar A vendérselo solo A 90 millones de personas Que es una cifra de la hostia Pero bueno Que son 90 millones Que tienen Playstation 4 Cuando se lo puedes vender A 2 billones de personas Es que ahí está el problema ¿Por qué los medios No analizan Que en estos 2-3 años Últimos de generación No al principio De la generación Porque al principio De la generación Era bastante igual A la anterior Pero cómo en estos 2-3 años Ha cambiado la industria Tanto en este tema De exclusividades Porque no interesa Si la propia Sony lo dijo Porque tú has dicho Una parte de la entrevista La segunda parte era Igual te acuerdas Saber de ello Que iban a ser menos exclusivos Pero de más calidad Menos exclusivos O sea No iban a seguir el camino Hasta ahora De sacar 40 IPs O 40 juegos nuevos Una generación Entonces ahí está el problema Y tú dices lo mismo Ahí está la clave La gente sigue pensando Que los juegos exclusivos Hacen la diferencia Y es mentira No hace ninguna diferencia Los 91 millones de Play 4 Te pueden repercutir En el caso mejor Como un Goose of War En 10 millones De copias De 91 que dispones Para vender En total Y el peor caso 2 millones Como un Detroit Es que ahí está El problema Que no te compensa Es que El Detroit Se han tirado prácticamente Toda esta generación Haciéndolo Y ha vendido 2 millones de copias Que para Ya digo Es más O sea Mucho más Que muchos juegos Pero que para una producción De este nivel No le sale rentable Entonces Por eso Sony Lo saca en la Epic Games Store No tiene más Entonces tú coges Tienes a Kojima Dando paseos Por todos los estudios Computas Barcos Lo que les da la gana Todo el día Con fotos de comida Viajando gratis Por todos los lados Y luego cuando salga el juego Tienes que vender 10 millones ¿Eh? Claro ¿O los vendes? Por eso Space Stranding También ya se dijo En su momento Es que realmente es eso Ahora desde el PC Puedes jugar a prácticamente todo Menos las producciones De Nintendo con Switch ¿Sabes? O sea Ese es un poco La lectura Que hay que hacer De lo que Ha cambiado la industria Y de como Pues el tema De que incluso Una compañía Tan Que le da tanta importancia Y tanto peso A las exclusivas Pues como es Sony Pues está Cambiando también Su política Porque ve que el mercado Está cambiando Y se tiene que adaptar Pero es que el mercado Está cambiando Pero se mantiene El borreguismo Y eso es lo que Desde aquí intentamos También decir Despertar un poco Hostia Despertar un poco Que es que No hace ni cuatro días Estábamos hablando También por privado Por el Whatsapp Nosotros y tal Que es que Cuando la gente Está demandando Cuando se habla De influencers Y todo eso ¿Por qué no hay influencers Que jueguen a la Xbox? No sé qué Pues ya sabemos la respuesta Lo único que quiere la gente Es que le regalen el oído De la porquería Que ya tienen Quieren más porquería Bueno, en fin Claro Sí, pero es que Yo es lo que ha dicho Lo que ha dicho Raik O sea, el tema De las exclusivas En una consola ¿Sabéis cuál es El juego exclusivo Más vendido De Playstation 4? Que está en el top 20 No está ni en el top 10 Está en el top 20 ¿Cuál es? No es ni Spiderman Ni Gozoguar Es The Last of Us Remaster El juego más vendido De Playstation 4 O sea que Ahí estamos Un juego de Play 3 Básicamente O sea Porque es que En serio Y que la gente Se le meten De una puta vez En la cabeza Las exclusivas Obviamente De cara a un usuario Que le pueda gustar más Un Charted Que Halo O Halo Que Half Life ¿Vale? Están bien Pero al final Esos 91 millones Y el 2x app De la kelis 4 que están vendidos No es por el Last of Us Ni por el Gozoguar Ni por el Gran Turismo Ni por todos juntos ¿Vale? Es porque es una marca Que a la gente Le gusta El GAP de la compra Por inercia ¿Vale? Porque han tenido Buenas experiencias con ellos Totalmente respetable Por supuesto ¿Vale? Porque al fin de cuentas de la gente que sale a los huevos o del chocho, como quieras llamarlo pero que no nos engañemos, que aquí da igual que salga el Halo 8 o que salga un 7-7, que eso no hace la diferencia con la máquina, al final eso no es lo que hace que vende 91 millones porque si no sería como dice David de 91 millones que tiene la Play 4 80 se compraría en AstroFast y no va a ser así claro, la diferencia de exclusivo realmente solo es con Nintendo la gente solo compra, la Switch solo compra por el juego de Nintendo, eso es lo que es evidente es la única yo creo que de momento aunque también no le va a quedar otra pero bueno, Nintendo ya sabemos que va a su ritmo y con sus cosas y ahí sabemos que es por eso, porque realmente el 99% del catálogo de Nintendo es de Nintendo de hecho hay una noticia que salió ayer, me parece, ayer o antes de ayer que decía que Nintendo Switch es la consola a día de hoy más vendida en Estados Unidos sabemos que en Estados Unidos no es un sitio pequeño en Estados Unidos pero si Switch le está dando una paliza a Playstation 4 en lo que va de 2019 bestial en todos los mercados es la consola más vendida en todos prácticamente o sea, vamos la Switch está arrasando ahora que vuelve a la gente a decir las tozas o sea, es que no es que el mercado ha cambiado mucho a ver, que es verdad que que Playstation 4 ya no tiene mucho más que vender ¿no? y Switch es una plataforma nueva pero bueno si ya lo comentamos también en el podcast o sea, Sony ya tiene claro el camino a seguir que anunciaron que quieren hacer juegos también con componente online que son los que pegan fuerte sí es que ahí es lo que acabas de decir tú lo que más pasa otra cosa que le da mira, una cosa que le da la pasta a Sony mucho más que cualquier exclusivo que hagan o que todos los exclusivos juntos es el Playstation Plus el Playstation Plus le da más pasta a Sony que todos los exclusivos que hagan vendidos y es de donde Sony saca la pasta de las suscripciones y los servicios que es también lo que dijo Phil Spencer en el caso de Xbox entonces yo creo que por eso Sony quiere invertir ahí en juegos de servicio en potenciar su infraestructura que falta le hace y ese es el tema yo creo que es donde se va a centrar Sony y bueno, que sí que evidentemente pues van a hacer su Drast of Us 2 y sus cosas y no sé ya veremos que más eso no lo pueden cambiar eso es su imagen imagen de marca sí es obvio bueno chicos pues ¿qué hacemos Raiko? ¿te sirvo una segunda copa o te has quedado a gusto? no, ya está bien ya ya está bien al final nos damos cuenta que cada semana es lo mismo es que cada semana es una cosa así lamentablemente tendrías que terminar la frase o bien para nosotros o mal para los medios ojo que entonces se me ha acabado la sesión exacto lamentablemente no que siga así claro, claro que siga así que siga la decadencia joder bueno pues entonces terminamos la sección de la bandalada de la semana y vamos a poner del tirón nuestra sección de Alcarre por parte de hoy vamos a poner el tirón de la bandalada ¡Ao caray! ¡Ao caray! ¿Qué hay para hoy en la sección de Alcarrer, David? ¿Qué me cuentas, David? ¿Qué dice el boss que no le gusta hoy? Hombre, pues la verdad es que esta semana es complicado sacar algo negativo, que no se haya sacado ya, pero vamos... Alcarrer es lo que hizo David Cage con Sony, ¿no? En Twitter. Alcarrer. No hace falta... No hace falta que... Algo así como que no... Si hace falta tener nunca más una PlayStation para jugar a sus juegos. Sí. O sea, entonces, claro... O sea... Está mandando a Carer a la compañía que le ha dado de comer, que le ha permitido sacar sus juegos en la Finkistore. O sea, eso para mí es, vamos, un nivel supremo, ¿eh? Sí, sí. Porque ha mandado al Carer a una compañía que le... De hecho, si vais al tuit ese de David Cage, que dice claramente... Es lo que acaba de decir David, que... Ya no hace falta tener PlayStation para jugar a los juegos de Quantity Dream y vivir las historias de Heavy Rain, Beyond y Detroit. Hay un montón de comentarios poniéndolo a parir, ¿eh? Pero a parir de... Mordiendo la mano que te he ido de comer... Claro, es que... Dios, las de Dios. Le estaban diciendo en ese tuit las de Dios a David Cage. Y a mí me ha llamado la atención, aparte del tuit... Porque, mira, puedes poner ese tuit en plan de... Como anunciando, ¿no? Pues la llegada de estos juegos a la Epic Store. Pero es que no, porque un tuit antes a este... Ya David Cage decía claramente que estos juegos se iban a salir en la Epic Store. O sea, que fue un segundo tuit demandando al Carer a Sony, como dice David, ¿no? O sea, reafirmándose que no hacía falta más allá de dejar claro que igual algo ha pasado ahí entre ellos. Y yo lo que considero es que ha sido un al Carer más o menos mutuo. El primero fue de Sony a David Cage, no renovándole para hacer más videojuegos con ellos. O sea, es evidente que el Rescrimoy yo creo que puede ir por esos tiros. Porque ellos se han quedado sin esa financiación potente de Sony porque puede gustar o no sus estilos de pelijuegos o como queráis llamarlo. Pero claro, es que eran triple A. Estamos hablando de que... Pero no les importa. ¿Cuántos tienen ya firmes con los chinos? Sí, exactamente. Ya está, ellos tienen ya financiación de por vida. A lo mejor... Sí, pero está la duda de saber qué tipo de financiación van a tener. O sea, si... Porque no es lo mismo una financiación como tenían con Fahrenheit que era muy inferior a un producto como Heavy Rain o el propio Detroit. Entonces claro, está por ver ahí a dónde va a llegar el nivel. Detroit, Billion, tío, que Billion han tirado de Sony... De Sony Columbia, tío. Que ahí estaba, se notó... O sea, Sony la parte del cine en el reparto del Billion. O sea, ese juego no lo puede producir cualquier compañía. Fue un juego que... Exacto, no, son juegos que son muy caros de hacer. Entonces claro, ahí veremos ahora el nuevo rumbo que va a tomar con Detroit, con los chinos, como dice Raiko. A ver qué tipo de financiación van a tener. Pero vamos, yo creo que el resquemos de Cage ha estado ahí presente y ya veremos cómo depara el futuro. No, a lo mejor vosotros nos llamó la atención de que cuando salió el Detroit hace ahora un año y no os parece que igual tuvo poca producción en su lanzamiento? O sea, poca producción, perdón. Poco marketing, porque recordad que a David Cage se le apartó de toda la promoción del Detroit por el escándalo este que hubo. Que si hubo los abusos, que si explotación en el estudio y tal, que luego él dijo que iba a denunciar. O sea, igual estará resentido porque Sony lo apartó. No le apoyó. Sí, le apartó y públicamente nunca mostró su apoyo a él. Sí, sí, sí. Y le nombraron y es como si David Cage ya dejara de ser el dios que era antes, por así decir. Sí, ahí Sony digamos que actuó más o menos como la empresa japonesa que es, que cuando hay algún escándalo lo intentan encubrir y mandarlo al carrer, vamos. Ahí los japoneses son muy así, ¿eh? Exactamente, no es más que ver lo que está haciendo SEGA, otro estudio que ha enviado al carrer al juego que acaban de lanzar en Japón, al Yusmen, ¿eh? Lo han enviado, ni está la venta, lo han quitado literalmente. Es que es bestial ahí. Los japoneses ponen un poco de farinha, ¿eh? O sea, es que... Es que no, pero sí, sí, tal cual, ¿eh? Y lo dice aquí, cabrón, claramente. Oye, y el que Don Gerva le cambiaba a actor y todo, que también doblaba, que era el mismo. Sí, que doblaba a un muñeco de nieve. Mira, mira, una cosa para verte. Eso es maravilloso. Es lo mejor que le ha pasado a la industria en los últimos 15 años. Sinceramente, ¿eh? Que un tío que es un drogotis, javiñero, esté doblando a un muñeco de nieve. Es que es mágico. Claro, el hombre cogió el papel como era. O sea, él se lo tomó a pelo ahí. ¡Haz un muñeco de nieve! Así que vamos, digamos que sí. Ha sido una semana cachonda, se puede decir. ¿Tenemos alguna otra cosa para mandar al carré, David? Pues yo creo que... Pero bueno, hemos hablado de cualquier crimen, de drogas, de a ver, de posibles abusos a menores. De tirar la caña también. De todo un poco. Creo que sí, está bien surtido. Muy bien, pues dejamos la sección de al carré y vamos a nuestro contenido principal con el tema que yo creo que lleváis esperando desde hace un rato ya y es que vamos a hablar nuestra previa, ¿eh? Vamos a tener una previa idea del concepto en general que se nos está planteando y se nos va a plantear de aquí para un futuro y es el proyecto Stadia. Podríamos llamarlo proyecto Stadia o Google Stadia. Google Stadia. Google Stadia. Y poniendo Google Stadia ya sobre la mesa, cada uno ya puede hacer lo que quiera. ¿Por dónde empezamos? Sí, si queréis empiezo yo un poco por si hay alguien que no... Aunque ya lo hemos ido citando, pues poniendo un poco en situación lo que pasó en la GDC, porque esta ha sido... O sea, aparte de la sorpresa de lo de Quattie Dream, realmente el gran anuncio de esta GDC ha sido lo de Google, ¿no? O sea, cómo Google ha entrado o quiere entrar en el mundo de los videojuegos, ¿no? Ya está... Ya desde el año pasado ya se veían movimientos, en los últimos meses se veían movimientos también importantes por parte de Google, y nada, pues parece que los dueños de YouTube ya quieren ser una compañía a tener en cuenta en el tema de los videojuegos, ¿no? Bueno, como iba diciendo, pues el año pasado hubo... También lo comentamos por aquí, en algún podcast, ya no me acuerdo, pero sí que lo comentamos de pasada, y es que el año pasado Google hizo pruebas de... A través de su navegador de Google Chrome para jugar mediante streaming a Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Que se podía jugar a una resolución de 1080p y 60 frames. Entonces, prácticamente cualquier ordenador de cualquier gama, o sea, siempre y cuando, pues, tuviera su navegador web instalado y estuviera conectado a internet, ¿no? Pues podías jugar mediante streaming con... Bueno, tenía sus problemillas y sus cosas de testeo, pero no iba mal, ¿no? El feedback fue bastante bueno. Y entonces, pues sabiendo esto, ya nos podíamos hacer una idea de por dónde iba a ir la apuesta de Google, ¿no? En los videojuegos. Y entonces, pues, en la GDC es donde ha presentado seriamente su proyecto y se trata de, como has dicho tú, Daga Stadia, que no... Ellos claramente lo dicen y claramente lo es. No es una videoconsola al uso, sino que es, pues, una tecnología de streaming que ellos mismos definen como el futuro. O sea, como la posibilidad de jugar desde cualquier parte en cualquier pantalla y de forma instantánea, ¿no? Sin descargas, ponían ahí un gráfico burlándose de esto es lo que más habéis visto esta generación y se veía un tiempo de carga con una descarga de instalación, ¿no? O sea, ellos dicen que no habrá descargas, no habrá actualizaciones y no habrá hardware que le ponga límites, ¿no? A la tecnología de Google. Y, pues, decir que esta corre a cargo de Phil Harrison, que seguro que os acordáis de este directivo, ¿no? ¿Tito Phil? No, no, no el mismo Tito Phil. Phil Harrison. A Phil Harrison hay que decirle que le han enviado unas cuantas sorpresas y le han enviado al carrer, ¿eh? Sí. Ha ido tan pulando. Os acordaréis de él porque se parece a Kaiju. Os acordáis del niño este que parece que tiene... Hostia. Sí. Phil Harrison, que estuvo en PlayStation mucho tiempo, en esta época tan oscura de Sony, que se fue y luego se fue para Xbox también, en otra época oscura de Xbox del 2013, cuando se anunció la One y todas las movidas. Es que, ojo al Green Team, ¿eh? Phil Harrison y Jay Raymond, o sea, los dos que han pegado para tanto las compañías. Tienen un historial de la hostia. Y, bueno, o sea, Phil Harrison es el director y máximo responsable de este proyecto, así de claro. O sea, no es como en otras compañías donde era, pues, el director de ciertas partes. O sea, aquí todo corre a cargo de él. Y, nada, en la conferencia de Google, pues, hicieron una demostración en directo, pues, con ordenadores, un ordenador, un portátil, una tele conectada al Chromecast este de Google y también con tablets y también había un smartphone, me parece, ¿no? Y entonces, pues, lo que hicieron fue reproducir el Assassin's Creed Odyssey. Primero era un portátil y, nada, se veía como a través de YouTube, viendo un vídeo del Assassin's Creed Odyssey, y le dabas a jugar ya y, nada, en cinco segundos ya estaba el juego puesto en el navegador y todo el rollo. Ya estabas jugando. Y luego se... Luego, pues, hicieron una demostración como pasaban el juego de un portátil a un ordenador de sobremesa, luego a un móvil y luego a una tablet y, por último, a un televisor, ¿no? Pues se veía que en cuestión de segundos se pasaba de un dispositivo a otro sin carga, sin descargas y sin tiempo de espera, que a mí fue lo que más me llamó la atención de todo esto. No me creo que no haya con la espera. Tiene que haberla. Tiene que haberla y... Y... Y, bueno, entonces, bueno, lo que después de hacer esta demostración, que sí que es verdad que luego Raeko comentará qué le pareció, yo también tengo bastantes cosas que decir de lo que se vio en esa demostración, pues lo que ofreció Google fue una serie de datos técnicos. O sea, ellos sacaban pecho de los servidores que dicen que han poblado, creo que más de 90 países del mundo, bajo tierra o encima de ella con servidores de Google y ellos dicen que, pues, que al no existir un hardware de sobremesa que se elimina el tema de andar renovando ordenadores, de andar comprando consolas y renovándolas cada cierto tiempo y que, pues, con esta tecnología que ellos, pues, simplemente, pues, van mejorando los propios servidores y mejorando, pues, la calidad y el servicio que dan respecto a los juegos, ¿no? Ellos hablan de que de lanzamiento cuentan con 10,7 teraflops de potencia, lo que viene siendo más del doble de una PlayStation 4 Pro y un 40% más de una Xbox One X y que eso, que de lanzamiento Google dice que va a ser capaz de ofrecer resolución 4K, HDR y 60 fotogramas por segundo. Eso de lanzamiento a finales de este año y con posibilidad de llegar a los 8K y 120 fotogramas por segundo en el próximo año o cuando toque, pero sin coste adicional todo esto para el usuario. Y eso lo dijeron sin fariña, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Sí, 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 lo dijeron sin fariña. De hecho, se dijo, bueno, ya se ha medio confirmado que para mover la calidad mínima de la que estamos hablando, ¿no? Mínimo necesitas unos 25 megas en tu conexión a Internet. Eso para jugar a 1080p y 60p. 1080p y 60p. En el caso del Assassin's Creed Zodys, sí, sí. Hay que decir que en Netflix necesitas 30 megas, ¿no? Para ver pelis, pero no es lo mismo. 20 megas. Un Netflix para ver 4K, 20 megas. Y en YouTube, para ver un video de 720p, mil megas. Sí, es que ahí entra el dilema. Es que realmente todo va por ahí. Porque yo en 400 megas no puedo ver un video de 720p sin que se corte un segundo. Sí, ese es el tema. O sea que YouTube... A ver, hay que decir las cosas como son. O sea, YouTube tiene unos servidores muy potentes, ¿eh? O sea, cuánta cantidad de contenido se sube al día a YouTube y ya no digamos también, pues, Google el uso que tiene, ¿no? A diario. Hay que decir que sí que tiene unos servidores muy potentes. Pero claro, ofrecer esto que pretenden ofrecer a todo el público y que vaya bien, que no haya latencia, como sí que es verdad que Raiko lo dirá, supongo, el tema de la latencia que se vio con la tablet, sobre todo. Sí que se vio también con el resto de dispositivos que mostraron, pero con la tablet era exageradísima la latencia que había. O sea, de varios segundos. Claro, incluso también la prensa está comentando que han podido jugar al Doom y que han dicho que, aunque va bien, sí que en un juego como Doom que es muy rápido y muy frenético y donde la velocidad importa muchísimo, que se nota. se nota el streaming. Entonces, no sé, yo es la duda que tengo respecto a todo esto. No sé qué opináis vosotros. Sí, es que hay que decir eso, que a lo mejor hay algún desprestado que no sabe que YouTube es Google, por eso habíamos hecho esa comparación. Que a ser servidores de Google y ser Google, pues claro, si YouTube, en España, siempre estamos hablando de nuestro mercado, en España, YouTube, no muchos pueden ver los vídeos a 1080p. O sea, ya los de 4K, ya ni te digo, pero a 1080p, que vaya fluido, no muchos. Los streamings a 1080p, vamos, como haya más de 50 personas viéndolo, se te puede interrumpir bastante el streaming. Sí, sí, sí. Se acabó de robar Wi-Fi al vecino, lo siento mucho, pero esto ya no va a poder ser. Y estamos hablando de conexiones de 100 megas, o sea, yo a mí, por ejemplo, los streamings también van muy allá y tengo 100 megas de conexión. O sea que, es potente la conexión. A ver, yo sí que, yo sí que, de Google, sí que es cierto, yo sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando se hizo el primer streaming por mixer de Microsoft con la X, que lo hicieron a 4K, eso que veréis, cuando se, cuando se van a sacar la X ese año. Sí. Yo sí que con mi conexión lo pude ver entero sin un coche de 4K. Eso es real. Pero claro, yo tengo 300, bueno, 400 megas. Y os digo, con YouTube no puedo ver un vídeo de 720p a veces. Yo, pero como puede ser. Sí, pero yo creo que tiene que ver. ¿A quién le das tu dinero, Raiko? ¿A quién le das tu dinero para que te ponga 400,000 y no te llegue el YouTube? Yo tengo 250 y también me pasa lo de Raiko. Realmente yo creo que es un problema de YouTube. Yo lo que pasa es que yo espero que este Stadia de, o Stadia, como se le quiera llamar a este tema. Stadia, Stadia, que no tiene acento. Stadia. A este tema de Google, ¿no? Yo espero que tengan servidores separados de lo que es YouTube y lo que es Google, ¿no? O sea, que pongan servidores dedicados para este proyecto de videojuegos que ellos tienen en mente porque si van a compartir con el tema de YouTube, es que YouTube, claro, yo creo que hay problemas porque cualquiera sube un vídeo ahí y entonces se petan de alguna manera los servidores y tal, pero aún así, ya digo, yo creo que YouTube en general va bastante bien para la cantidad de gente y de tema que se usa, sinceramente, pienso yo. Bueno, vamos ahora a vislumbrar un poco las consecuencias del futuro que tiene respecto a las consolas de sobremesa que tanto miedo tiene la gente, ¿vale? Respecto a este nuevo proyecto, ¿qué pasa? Dame un segundo, yo solo quiero decir una cosa, no se lo creen ni ellos. Dices que ellos no se lo creen, pero... No, no, no se lo creen ni ellos lo que va a pasar, o sea, eso es mentira que va a funcionar así y os lo digo ya ahora mismo y es un podcast, va a estar guardado en iVoox en todos lados el tiempo que sea y me podéis volver a citar. No va a funcionar así. Pero ni de puta coña, ¿eh? O sea, ya os lo digo más que nada para que la gente no se crea que va a ser así porque no. Yo creo que ha habido 80p, yo creo que sí que irá. Sobre todo, eso ya es distinto, es lo mínimo, de hecho, exigible, por eso yo critiqué a Sony el otro día. Es exigible, sí. Exactamente, por el lao, el lao como servicio no está mal, va bien y no hubo los juegos, el problema es la calidad que tiene, sí, porque eso sirve en 720p en pre-2019. Eso es mi crítica real. Todo eso, sí. Exactamente, ya está, bueno, las colas que supongo que se irá solucionando, bueno, pero a nivel de servicio mi principal problema es ese, ¿vale? Pero obviamente yo creo que Google va a ir a 1080 sobrado, seguramente, con las conexiones que tenemos hoy en día, salvo que aún tiremos de conexión normal y corriente que no sea, o sea, la SL. Ahí ya puede que no, pero todo lo demás, ciencia ficción total, y estoy seguro, esto no va a ser así, es que no puede ser, simplemente no puede ser. Yo sí que creo que sí que lo pueden dar, a ver, hay que decir también que anunciaron un mando y bueno, han dicho que ellos van a apoyar el crossplay y que va a estar muy integrado el tema del mando y que puedes usar cualquier periférico que ya tengas, o sea, incluso dicen que teclado y ratón y mandos de la One también se pueden usar para jugar, realmente no necesitas comprar nada según Google para usar su proyecto, salvo los juegos evidentemente para jugar y tal, pero volviendo al tema, yo sí que creo que lo pueden ofrecer, pero no va a estar muy limitado en el sentido que yo creo que juegos de lucha aquí, juegos como Doom, no se van a poder jugar con grandes garantías creo yo y con el nivel de exigencia que busca la gente, yo no sé, es un poco la verdad. Puede ser una tecnología para todo el mundo, pero yo con lo que estoy viendo y volví a ver porque tuve que repasarme lo que hicieron porque lo visteis antes que yo todo esto, yo es que lo veo más de momento más para gente que ya está en otro nivel de primera mano, de primera mano ya, gente que ya tiene lo tiene todo ya y tiene conexión de sobra y tiene ordenadores con mucha RAM, cosas que le pueden hacer esa vida más fácil con este tipo de tecnología son los que van a tomar la cabeza de lo que va a ocurrir más adelante. Después, gente que tenga más tecnología a nivel de usuario que como dice Google, para todo el mundo y ese todo el mundo es el que ya dicen para todo el mundo para todo el mundo pero va a salir a finales de este año en Estados Unidos, Canadá, UCA y algunos países de Europa que aún no han dicho cuáles. Vamos, que por ejemplo Latinoamérica ya fuera, al carrer, como diría David. O sea, en Latinoamérica no va a salir de momento. O sea, que para todo el mundo no es. Eso ya va a empezar. Es que en Latinoamérica, salvo México, no tienen conexiones ni de coña para 1080, ya te digo yo. O sea, en Latinoamérica malamente. Por lo que es en mi mano, ya os diré yo qué tal va aquí en Reino Unido. Sí, a ver si no hay retraso o nada. Y bueno, luego yo quería decir también que lo que estaba diciendo en Terracord Jay Raymond, que es la, vamos a probar otra de Assassin's Creed y que estuvo en EA y se fue, y ya está. Y nada, ahora es la presidenta de esto de Stadia Games and Entertainment, que es la diversión interna de Google donde van a gestionar el contenido y desarrollo de juegos exclusivos. No sé, es que Google y la propia Jay Raymond han dicho que ellos van a llegar a acuerdos ya sea con Third Parties, ¿no? Se ha confirmado que Ubisoft va a llevar sus juegos a este servicio de Google, que Doom y Doom Eternal estarán ahí. Bueno, luego también Square Enix se ha confirmado también que va a apoyar la compañía. Han dicho que alrededor de 100 empresas van a apoyar el proyecto de Google y nada, o sea, lo que ha dicho la Jay Raymond esta es que ellos van a buscar estudios internos y acuerdos de exclusividad de la misma manera que hace Nintendo PlayStation Xbox. Pero claro, es que el proyecto como tal está bien, a mí me mola si se llega a realizar, pero a nivel de contenido, que son un poco muchas críticas que ha habido, es que no han presentado contenido alguno, o sea, no hay juegos exclusivos ni de momento grandes Third Parties, aunque Google dice que este verano van a hacer una conferencia y lo van a presentar ahí, pero a nivel de videojuegos yo he visto muy poco contenido, o sea, he visto una tecnología que promete y que si se cumple, pues yo creo que va a ser estándar en el futuro y si queréis abrimos ya el melón de Microsoft. Es inexplicable lo de los juegos, la GDF no es para enseñar juegos, que es que hay mucha gente que está criticando eso, que puede ser criticable, se verá, vale, de aquí a unos meses, pero es que la GDF nunca es para enseñar juegos, es para enseñar tecnología nueva, y para que lo desea y eso es lo que han hecho. Pero a la hora de vender el proyecto, claro, de momento te venden la tecnología, pero no te vende a lo que es al usuario, o sea, yo para qué me voy a suscribir a esto, para jugar a la Assassin's Creed, por ejemplo, o sea, que es lo único que se ha visto, es ahí un poco a donde quiero llegar, sí que es verdad que van a hacer más conferencias y más eventos y que este no era el lugar, pero bueno, a mí de momento no me vendieron la idea y lo de Microsoft, pues no sé si tenéis que decir vosotros algo a esto. Bueno, puede ir de camino, son tecnologías que al final se van a llevar, van a ser lo que vamos a disfrutar en un futuro, estamos ahora mismo en un cambio en el que todo puede ser posible y sin cajas, como ya hemos hablado muchas veces. Sin cajas, sin descargas, que a mí eso me interesa bastante, la verdad, pero claro, es que decir que que esto vaya por la nube y que no haya un procesador que no haya un disco duro ni una tarjeta gráfica trabajando ahí, salvo en los servidores de Google para dar, o sea, para mover los juegos y luego mandar la señal a nosotros dependiendo todo de nuestra conexión a internet, no sé yo cómo va. Es una dependencia total y que nos va a llevar a un camino de la amargura, pero vamos, yo lo que quiero decir es que Google aquí ha sido muy lista porque claro, tienen todo el público de YouTube que son, que es sumar Play 4, equipo Switch juntos, sumando todo eso juntos no llegas al público, no llegas al alcance que tiene YouTube, por ejemplo, en YouTube hay muchos millones más que todas estas plataformas juntas y muchos millones de esta gente que ve a YouTubers, que ve streamers y tal, no tienen ninguna consola ni PC que pueda mover los juegos que están viendo. Entonces claro, este público, si tiene una conexión, porque claro, evidentemente tiene internet porque están viendo los vídeos, este, el público de juegos, aquí puede crecer una burrada con este sistema porque ahí Stadia va este, yo para mí principalmente va para este tipo de público, público que no se puede permitir ninguna plataforma ni ningún PC. Hicieron mucho hincapié, de hecho, en ello, Claro, no necesitas tener un PC a la última, o sea, tú le das... simplemente tienes que tener un dispositivo y la tarifa que pagas de internet y ya puedes jugar, o sea, bueno, evidentemente tendrá la cuota, es que eso lo tendrán que desvelar, me imagino que en verano si tendrá algún tipo de cuota mensual, o sea, o si cada juego tendrá un PC independiente. Yo creo que va a ser como si vas a la Play Store del móvil y te compras un juego. Yo espero que sea así, si no, si le entiendes a... Estas dos inscripciones la van a cagar go. Lo estuve hablando con gente en Twitter, yo creo que más o menos, sin decirlo, del 100% lo dejaron claro y os dijeron que tú tienes tu enlace en la Play Store como la del móvil, en este caso estará en el propio menú de Stadia, ¿vale? Que tendrás, lo compras y automáticamente juegas. Claro, es que no hay más. Pueden poner suscripciones, por supuesto que sí, para gente que a lo mejor dice mira, yo no sé gastarme 70 pavos en un juego aquí ahora mismo, pero sí que por 15, 20, 10 euros al mes se me puede jugar a la serie de juegos que tienen. Claro, sí. Por streaming, como hace Senao, por ejemplo, ¿vale? Que el problema es que es muy caro, no que esté mal, yo veo bien eso como Game Pass, ¿vale? Aunque sea streaming, sea distinto. Está bien, pero bueno, habrá otra gente que diga, oye, mira, yo me dejo aquí mis 60 pavos, me juego, me juego tranquilamente y se acabó. Pues también, pero yo creo que va a ser su negocio. A Google no le hace falta venderte nada, como no lo hacen con su buscador, ni con YouTube, ni con nada, son servicios que ellos ganan pasta porque la gente los use. Claro, pero es que sería totalmente contradictorio hacer una conferencia diciendo que no tenéis que comprar las consolas, no tenéis que renovar equipos ni nada y luego, sabes, cobrarte por el otro lado. O sea, están vendiendo al alcance de todo el mundo y luego no pueden clavarte esa por la espalda porque entonces, si esto quiere crecer, que tiene que convencer a la mayor parte de usuarios, tiene que ser lo más gratuito y asequible para todo el mundo. Y ahí están lo bueno y lo malo, ya saltamos si queréis, de lo de Microsoft. ¿Vale? Porque yo creo que Microsoft sí que va a cobrar por ello. Seguramente, o sea, porque Microsoft es una empresa de servicios, sí, pero también quieren ganar pasta y al final ellos lo que buscan es que Xbox esté hasta la tostadora. ¿Vale? Entonces, lo bueno es que Microsoft para mí, si cumplen dentro de lo que es como compañía de tecnología, va a tener un servicio a la altura del que quiere ofrecer Google, seguramente, y además con nuestros juegos que ya tenemos, porque seguramente nuestras cuentas serán ligadas al propio XCloud y nuestros juegos se podrán jugar a través de streaming donde queramos. Estoy a 99 de puente seguro que es la maza que tiene Microsoft guardada. ¿Vale con esto? La parte mala yo creo que va a ser que van a cobrar por ello. Yo creo que no que no creo que vayan a cobrar. Te refiero a suscripción por usar el streaming y tal. Yo creo que no. Yo creo que va a ser una función que, por ejemplo, en el caso de la próxima Xbox o incluso a lo mejor en esta también puede ser que esté disponible. Ya ha dicho, bueno, Phil Spencer habló del tema este de Google y ha hablado bien de la tecnología streaming y de lo que ha presentado Google, pero también han dicho que ellos van a ir muy potentes de cara al E3. Yo ya hablamos, creo que en podcast anterior me parece que fue, hablamos de que seguramente el tema del streaming y el xCloud, que no se va a llamar así, tendrá seguramente otro nombre, este proyecto de streaming también de Microsoft que ya lleva ya dos o tres años cociéndose. Y claro, que ahora ha llegado Google y es como que les ha adelantado, ¿no? Porque ya se ha visto y todo el rollo y lo de Microsoft, lo que se ha visto en el Insight, no sé, o sea, hablamos y nos rimos de lo de Google, pero es que tampoco lo que se ha visto de Microsoft en el Insight con el xCloud perfectamente podía ser un vídeo montado como es el propio programa ese, ¿sabes? Y si Microsoft ya, yo en ese tema me fío de ellos un poco regular porque con Kinect también... Bueno, se supone que hoy en 10 minutos... Ahora. Ahora van a hablar de ello. Claro, si lo presentan ahora tal y lo muestran y en el E3 ya tenemos pues más datos tangibles, yo creo que Microsoft, la ventaja que tiene Microsoft respecto a Google es que ellos parten con todo el contenido, parten con todas las third parties que han comprado, parten con juegos third party que metan en el streaming o todo el propio catálogo ya de la One, vete todos a ver lo que pueden liar ahí, pero parten ya con una base mientras que Google viene de cero total, viene sin estudios, viene sin... Todos tus juegos van a ser compatibles con xCloud seguro, ya te lo digo yo de antemano que van a hacer. La base es esa, el catálogo ya lo tienes. Sí, es que ya tienes, ellos parten con una ventaja mucho mayor, aunque Google les haya adelantado, ellos pueden coger y decir pues tenemos todo esto y vosotros pues no tenéis nada, no tenéis juegos, tenéis el Assassin's Creed de momento y más que tendrán evidentemente, pero parten de... Parten mucho mejor posicionada Microsoft a pesar de que yo creo que ellos tenían que haber ido mostrando antes todo este tema de la tecnología, porque ellos ya llevan... En el E3 el año pasado mismo lo dijeron ya muy claramente, pero es que ya de antes ya dijeron que ellos iban a apostar por el streaming, entonces no sé por qué han tardado tanto, pero bueno, a ver la carrera y la batalla entre estos dos. Bueno, la carrera no lo veo como tal en sí, porque lo de Microsoft va a ser, digamos, una opción más dentro de lo que es su consola y tal y lo de Google es simplemente esa opción, o sea, no te da varias opciones. Entonces ahí es la diferencia. Yo esto como opción lo veo muy bien, pero que me obliguen a ello y no sabiendo cómo me va a ir, ahí puede ser un problema. No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como, o sea, el proyecto de Google, o sea, la entrada de Google en los videojuegos depende al 100% de cómo vaya esto. Microsoft, si el streaming va mal o si no se usa mucho o lo que sea, pues siguen con la consola, siguen con los juegos en PC, con el ecosistema y si te he visto no de acuerdo, ¿sabes? No sería un fracaso como sería lo de Google si fracasara a nivel comercial. Eso sí que sí que es una diferencia importante también y otro punto pues con el que juega Microsoft. ¿Qué más tenemos que comentar, chicos? Porque le hemos dado una vuelta tremenda y yo creo que nuestros oyentes, bueno, yo creo que siguen igual de confundidos, ¿no? Todavía estamos todos un poco expectantes de las muestras que puede dar en un futuro esta apuesta de Google con Stadia, que parece que la gente bromea en internet llamándola Stevia, azúcar, Stevia, tonterías, Stevia, y si lo dejamos, digamos, en este punto de, ¿cómo lo puedo decir? Promete, pero, todavía, yo creo que tenemos que tenerlo en nuestra casa, o sea, por mucho que llegara a Google y ahora Microsoft dentro de 10 minutos, está muy bien todo, ¿vale? obviamente, son más opciones para el usuario, está muy bien y lo sigo diciendo, para mí todo lo que sean opciones me parece maravilloso, pero, primero, lo que dice David, hay que ver que te obliguen ya al 100%, ya cambia mucho el bandolama y lo segundo que obviamente si ya en un ámbito controlado Google la aplicación la cagó porque tiene un impulaje en la tablet que da miedo el juego, habrá que verlo en nuestras propias casas, es que, claro, cambia mucho, es un elemento controlado, luego tienes que sacarlo al mundo y luego la seguridad que tiene que tener eso porque estamos hablando de que nos vamos a conectar con nuestra cuenta de Google, con nuestro correo de Google, con nuestro dinero que tengamos almacenado en las cuentas de Google pero eso, a ver, es que hay mucho en tema, mucho agorero en plan de que el fin del formato físico otra vez, lo de siempre, yo ya sabéis que soy defensor de todo este tema, de las cajas o que lo digamos de coña, pero el tema digital tampoco no, o sea, yo creo que este es el siguiente paso para mí y yo creo que por ejemplo el tema de las descargas y todo eso es una cosa que al mercado digital aún le sigue lastrando bastante y es una cosa que a mí me joda bastante estar pendiente de todo este tema y que con el tema del streaming se elimina del mapa o sea, que es una cosa que si nos vamos a ir a lo digital pues de esta forma me parece la mejor forma si va bien, claro evidentemente pues chicos dejarnos en nuestro correo prensa arroba strikebarragames.com podéis comentarnos en el en el muro de iVoox o podéis decirnos tranquilamente en nuestro twitter arroba strikegames2010 vuestras opiniones respecto a esto respecto al proyecto ¿estás diciendo que nos pueden dejar una biblia en los comentarios? bueno, oye ¿y por qué no? ¿por qué no? si la biblia se goza exactamente si la biblia se goza la biblia es buena exactamente así que dejarnos vuestros comentarios porque realmente nos interesan vuestras opiniones sabemos que unos cargan para un sitio y otros cargan para otro sobre todo muchos últimos comentarios que hemos recibido son bastante cachondos porque vaya a mí siempre me dais amor claro, por supuesto ¿quién no te va a dar a ti amor? cariño mío de mi alma y yo creo que de momento pues bueno ya está el contenido principal sobre Google Stadia lo hemos cubierto yo creo que bastante bien repito darnos vuestras opiniones ¿ha dicho Stadia? he dicho Stadia Stadia I speak English I don't know if you can speak English like me claro que sí Stadia la cosa es que estamos ya en la recta final de nuestro programa y nos queda un pequeño análisis porque como os habéis dado cuenta oye lo hemos dejado pues para el final que raro ¿verdad? tenemos un pequeño análisis porque bueno hemos estado probando un poquito el Lego la película 2 el videojuego y vamos a comentar un poco este nuevo título de Lego de la mano de David ¿quieres estar a la última con toda la información sobre videojuegos? escucha Strike Games Podcast ¡Suscríbete al canal! Bueno pues es un Lego ya está hecho el análisis Adiós Buenas noches Buenas tardes a todos muchas gracias por escuchar el programa no venga va es una felicidad es una felicidad un Lego siempre siempre es una felicidad más porque son juegos felices simpáticos cachondos bueno cachondos no simpáticos y y bueno este la verdad es que se nota digamos que no es de los más potentes dentro de la franquicia Lego entre otras cosas aprovecha el tirón de la película en la que se basa claramente pero pero vamos no no tiene novedades muy jugosas y además está más más simplificado el tema de poder superar cada fase si los que habéis jugado los Legos sabéis que las típicas piezas moradas cuestan horrores encontrarlas pues aquí te las marcan el mapa ahí pim toma te meneas y la ves en el minimapa lo han simplificado lo han hecho muy accesible para que cualquier niño evidentemente es un juego destinado a entorno familiar ahí en plan de jugar en local porque el online ya sabemos que no existe para TT Games o sea no sabemos nunca sabremos por qué lo quitaron desde un Lego de Star Wars que estaba muy bien en el online el cooperativo decidieron no ponerlo nunca más en la vida cosa que para mí es un grave error porque yo se lo pregunté en Madrid y lo único quisieron contestar cuando fuimos a la presentación del de Cevillanos es irreal es que ahí no se entiende porque el cooperativo local está muy bien pero es que se puede compaginar ambos tipos de cooperativo de hecho en el Lego Star Wars ese que tiene online yo juraría que también tiene el local entonces ahí no sé por qué decidieron extinguir el online cuando es un estilo es un estilo de juego que se presta bastante para el tipo de cooperativo lo quieren hacer únicamente para que jueguen ahí los par y las madres con los hijos o las hijas ahí en ese entorno familiar local y bueno pues el juego bien es divertido no es lineal como otros Lego es directamente de mundo abierto de hecho tienes que ir cogiendo varias piezas moladas para poder ir al siguiente nivel al siguiente mundo todo está basado en el entorno de la película o sea quien haya visto la película yo no la he visto la primera me gustó mucho ni tú ni tú ni casi nadie porque vaya yo la he visto la primera me gustó defensores de causas perdidas es que no fallamos joder y que tal está joder la primera no la primera está muy bien aquí criticamos que tequila porque si es tan buena como en la primera será un película pero es que la peli la han promocionado muy mal porque lo que han mostrado no era muy atractivo la verdad y todo el mundo dice que está al nivel de la primera cosa que no sé es que no solo es que lo que la han mostrado más bien es que prácticamente no han mostrado nada así como la primera sí que está poniendo más o menos hasta en la sopa es que está ha pasado muy desapercibida yo creo que muchísima gente ni sabe que está estrenado pero muchísima gente me refiero a muchísima gente que ha visto la primera entonces ahí vamos ahí no la promoción que han hecho muy mala y con el juego pues ha pasado lo mismo o sea es que la gente salió deprisa corriendo fue un poco visto y no visto a ver que es verdad que sacan sacan un montón de juegos es que te pierdes yo me pierdo ya no sé cuál es el último que el anterior y el primero que hay no sé yo no lo sé de verdad venían de uno bastante bueno que era el Lego Villanos está bastante bien y este para mí es peor que el Lego Villanos este no sé si es porque en lo que está inspirado de la película no es muy allá o simplemente porque el Lego Villanos ahí con el tema de los superhéroes y tal es más atractivo para mí pero vamos aquí aquí para mí en ese aspecto poca inspiración han tenido yo juego a unos cuantos y sí que es verdad que a ver son iguales pero sin que encuentras ciertas diferencias entre uno y otro aunque no lo parezca y a mí me ha llamado la atención de que este la película 2 es lo que has dicho tú débil lo que la gente comenta es que el tema del mundo abierto ya no está tan dividido por fase sino que es más abierto ¿no? ya le pasaba ya no sé también sí no los Lego en general desde los últimos ya son más abiertos en general así como sí que hay mundos que son más acotados o sea sabes perfectamente a dónde tienes que ir en este directamente el primer mundo es bastante abierto tienes misiones secundarias las principales o sea puedes irte con animales de compañía que vas a ir cabalgando o con vehículos o sea digamos que es un sandbox con todas las letras algunos mundos todos no eso también hay que decirlo y bueno lo de la construcción me ha gustado porque así como dos Lego sabías perfectamente qué personaje te tenías que coger para hacer cierto tipo de construcción aquí hay dos personajes pueden hacer todas las construcciones que hayan y no sabes exactamente bueno no sabes exactamente tienes que pensar qué construcción hacer tienes libertad absoluta para construir lo que quieras y eso está muy bien porque en los puzles en el interior Lego era facilísimo saber qué construcción hacer aquí ya tienes que pensarte más dentro de todas las construcciones que si tienes que poner un generador para la electricidad si tienes que cortar el agua si vamos tienes que pensar un poco más dentro de lo que tienes para construir eso es la verdad que me ha gustado mucho y bueno los combates los combates están son sencillitos ahí machacas el botón pim pam pum te puede encadenar especie de combos porque digamos que te salta de un enemigo a otro se desliza solo o sea tú es que ni manejas el stick o sea le das al botón y el personaje automáticamente va encadenando a los diferentes enemigos e incluso tiene una especie de ulti que después de un tiempo a base de QTS vas apretando tres botones o cuatro ahí encadenados y te hace un ataque más o menos potente que la verdad que eso queda chulo y yo particularmente no lo había visto en otro Lego hasta ahora es que el Lego creo que esa es la novedad más importante también puedes nadar que eso no está mal porque hay juegos tipo One Piece que no pueden nadar siendo un pirata ¿sabes? no pueden nadar o sea pero aquí en Lego sí que puedes nadar y coger cosas ocultas y bueno pues ahí lo típico de Lego desbloquear muchos personajes desbloquear muchas armas desbloquear muchos vehículos va sobrado de las piezas para recaudar el dinero Lego va sobrado o sea la verdad es que no hace falta que ahorréis que vais a la tienda y vais a poder comprar cualquier cosa o sea la verdad es que es muy accesible todo enseguida y bueno pues divertido y visualmente no está mal o sea yo me imagino que habrán respetado bastante el diseño de la película eso ahí no puedo opinar a ciencia cierta eso ahí solo puede hablar a quien haya visto la película y haya jugado al juego pero vamos en el primero sí quedó respetado o sea que me imagino que los Legos generalmente el estilo de la película lo suelen respetar bastante yo el del Lego película 1 no lo he jugado y ahora estoy casualmente con el Lego Marvel Superhéroes 2 que estoy ahí calmando un poco el hype y como no hay otra cosa de Marvel la que jugar pues estoy jugando para calmar el hype para Vengadores en game y tal y te copio yo estoy con el Lego Batman de 360 madre mía con lo que hemos quedado el Lego Batman 2 de Game Pass sí ese es el mejor Lego Batman y ese juego barcó bastante porque fue el primer Lego mundo abierto que la estructura del mundo abierto se ha mantenido en todos los últimos Lego o sea no sé el de David parece que es el que más el que está analizando David parece que es el que más cambia pero los otros siguen exactamente la misma estructura un mundo grande dividido en subsecciones con historia y ya está te lo pasas y punto y luego pues hay coleccionables y ponterías para hacer y desbloquear a todos los personajes de cada juego pero no sé o sea son juegos que que sí que evolucionaron ahí con ese el que has dicho tú Lego Batman 2 que por cierto una cosa que le quería decir a David es que que tal está el doblaje porque Lego Batman 2 fue el primero de la saga de la franquicia Lego en estar doblado y supongo que este lo tendrá también doblaje ¿no? pues el doblaje es peculiar el doblaje a mí me ha chocado porque solo hay una voz que es la de Lucy que es la digamos la protagonista pero pero me ha chocado porque solo está en modo narradora y en los Lego solo habla ella o sea el resto son sonidos musmullos lo que quieras decir entonces ahí es que ahí se nota se nota que este Lego es una producción en plan vamos a sacarla para aprovechar el finón de la película que no ha ido a verlo a nadie y ya está o sea la gente que ha ido a ver la película es la gente que ha comprado juegos o sea prácticamente completamente o sea que poca gente ah entonces pero el protagonista no está doblado por Chris Pratt entonces no es el que le pone la película solo habla Lucy entonces de hecho hemos publicado un gameplay y ahí lo podéis comprobar que la verdad es que eso choca un poquito pero se nota que es un producto menor dentro de la familia Lego o sea yo el Lego Villanos es más es un producto mayor dentro de esa franquicia y lo que iba diciendo de los mundos hay varios mundos grandes que que puedes ir de mundos abiertos y los vas desbloqueando conforme consigues determinadas cantidad de piezas que te van pidiendo no siempre te piden la misma cantidad hay veces que te piden 10 15 digamos que escalonadamente pero pero no hay ningún problema en encontrarlas eso ya es como digo y hay un mundo en particular que es en plan no di de Minecraft pero que vamos que te puedes crear tu ciudad entonces ahí vas consiguiendo diseños durante la aventura y que si montas una tienda que si montas una casa para protagonista que que si coges misiones secundarias de que alguien te pide que te construyes una cocina y ahí te piden muchas misiones muchas tareas secundarias que no está mal de hecho en ese sentido de contenido para hacer cosas la verdad es que es un Lego que de bastantes horas y como digo divertido y la familia Lego en ese sentido nunca de fraude pues muy bien muy bien quien lo va a tener más que tú Raiko que opinas si no nada yo opino que desde el Lego el como se llama el el Lego City el que salió también para Switch que luego salieron para Wii U que luego salieron para todas ese me ha gustado más que este es que es un juegazo para mí ese mejor Lego que ha habido es un juegazo es un juegazo es un juegazo de hecho el que fue el Lego City el Lego City Wonder Cover es un juegazo este juego es que construía su propia historia y personajes no se basaba en nada como como incluso este de la película que se basa en la película es que no paran de sacar Legos iguales el protagonista de ese Lego tiene su skin en este en Lego la película la película 2 tiene su skin ahí para manejarla que dentro de las skins la particularidad de este juego es que sí que hay momentos dentro de la rama principal que sí que te piden que para avanzar tengas una skin concreta en plan pero vamos no eso tampoco da problemas porque ya os digo yo que todo se consigue muy fácil de hecho si te piden una skin es porque ya la has conseguido antes y eso me ha hecho gracia porque en plan me pensaba que me iban a pedir algo que no tenía pero no o sea todo lo que te piden ahí de skins y tal ya te has dado antes en la rama principal entonces eso algo curioso pero bueno ahí queda Chase McCain era el del Lego City en Mercosur bueno Raico pasa de Lego pero como lo anuncian Legacy of Thieves ahí va a estar Lego jalo ya pues dejamos el análisis entonces una nota media más o menos ahí 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 la nota yo pues mira estaba buscando el precio porque le quería poner la nota a raíz de lo que cuesta porque yo considero que es un producto menor quiero pensar que no le han metido el mismo precio que al Lego Villanos estoy buscándolo justamente ahora mismo en directo vamos a ver vamos a ver qué ocurrirá qué ocurrirá en directo la película 2 el videojuego porque creo que lo que le han metido por ser reducido por su bien yo no creo que lo hayan lanzado a 35 lo han lanzado a 35 a 40 vamos está a 40 40 a 40 que creo que se reducido porque los que son para ellos importantes creo que están a 60 no 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 o sea está a 35 y el precio normal es 40 y esto lo estoy viendo en una cadena que no suele bajar los precios eso está muy bien eso pero vamos ahí es que pues si es a 40 a 35 pues pues la verdad es que hay un 9 un 5 y medio y gracias yo me voy tío o sea un puto jugazo como un Lego tío y le da un 5 con 5 y luego le da le da al Canforce un 7 al One Piece un 8 yo paso hay la farinha que más va que más sienta no pero es que este tipo de juego yo creo que ya que se nota que le han puesto menos producción que a otros Lego lo tenían que haber sacado a la mitad de lo normal eso también hay que decirlo no puede ser que han reducido costes en doblaje porque eso es evidente lo que sí que me ha gustado desde el sonido es que han puesto la banda sonora de la película de hecho la canción esa famosa de la primera película está eso me ha gustado sabéis cuál es ¿no? de hecho la podéis poner en el podcast ahí cuando la podéis poner de fondo en ese rectángulo escuchando ahora mismo espero que esté puesta esa canción si no le anunciamos a la haga y ya está yo creo que deberían deberían frenar un poco y limitar un 5.5 un 5.6 lo dejamos así deberían hacer ahora en serio o sea a mí me gustan me parecen juegos divertidos pero creo que con uno al año era suficiente de esta franquicia uno al año no dos o tres como hacen es que el uno al año para ellos es difícil es que este estudio yo creo que son los LEGO el TT Games ahí es lo súper encasillado ahí y bueno bueno es que ellos tampoco los el TT Games bueno es que yo siempre los he visto era Travels Tales era originalmente era una compañía que antes hacía muchos proyectos pero ahora se ha quedado exacto sí era joder no me sale ahora el nombre pero es que esta compañía es de los 80 ella tiene muchos años y se fue reformando se ha reformado con el LEGO hace 20 años y ya está pero decide eso que han hecho tres principales y seis historias han hecho un montón de juegos de Disney de Toy Story para la primera PlayStation Ed Heaven no sé si sabéis qué juegos y varios más bueno chicos pues dejamos el análisis de LEGO la película 2 el videojuego con un 5,8 un 5,8 porque ha dicho ni 5,5 ni 6 me va a dejar un 5,8 un 7 un 7 bueno un 7 pues entonces 5,7 y todos felices ya está todos contentos ni un 5 ni un 7 un 5,7 la conclusión es que es un juego divertido es un LEGO misiones secundarias que no están mal ahí las construcciones están bastante bien metidas que si capturas a gente que si persigues o sea no está mal ahí la verdad es que la variedad es que es la del LEGO es que nadie ha jugado a uno pues es lo que dice Raiko prácticamente te decides te decantas más por lo que más te guste es que es eso el LEGO de Sevilla aparte que es mayor producción pues es mucho más atractivo que este LEGO de Peligua 2 hay cada uno lo que valore mejor muy decepcionado yo con lo de que no estoy hablado muy decepcionado yo Chris Pratt decepcionante estaría en la iglesia esta rezando que es tan famoso fatal fatal pues con esto dejamos el podcast 16 ya hemos terminado el podcast 16 a menos a menos que hablemos un poquito tengamos un poquito de off topic referente al de división 2 porque hay dos personas que llevan ya ¿cuántas horas lleváis jugadas? a división yo muy pocas yo llevo yo llevo la mitad de la mitad de la mitad yo llevo 48 horas 48 horas ¿en serio? sí yo tenía yo tenía más o menos un entendido que llevabas unas 20 48 horas ¿has dormido algo? unas 20 igual he metido ayer solo ¿ya comés bien hijo mío? ¿has dormido algo? todo bien hostia son mucha tela son mucha tela hay que ser productivos en la vida hay que ser productivos y con The Division 2 hay que ser productivos día a noche hasta las 4 luego te levantas a las 6 pip pam y parante ¿y qué puedes comentar así un poco por encima de esas 48 horas? hombre en las 48 horas para mí me está pareciendo un jugazo bastante brutal en todo en shooter lo han mejorado una barbaridad respecto al primero o sea no solo porque es mucho más complicado porque es bastante más complicado que el primero bueno y en que todos los los subtos general es súper complicado más que nada porque todos nunca sabes de dónde te van a venir los enemigos tú puedes ir a unos enemigos y a mejor te salen otros por cualquier parte porque tienen diferentes salidas y la verdad es que estar muy pendiente de dónde vienen y eso es lo que te obliga a que no seas rata te obliga a que estés en movimiento en diferentes coberturas en que te vayas moviendo vamos por el mapa que es extensísimo y que no tiene cargas que eso también me ha parecido brutal la verdad es que ir de una parte a otra sin cargar es como el Ansem ya salió ya salió yo tengo varias cosas que decir o sea yo juego poco a Jeff solo nada más un par dos o tres o das poco a la Xbox que haya un momento que haya un momento y me ha parecido pues más de lo mismo pero muchísimo mejor o sea mucho mejor que esa es un poco la conclusión es la secuela bueno que tiene que ser una secuela el más y mejor en toda regla pero vamos bestial como lleva el más y mejor y aún tenemos mucho que jugar a él para poder analizarlo pero a mí me ha llamado la atención pues que Raiko dice que hable de vino que hable de vino porque a ver a Raiko le ha pasado algo y es que lleva todo el año defendiendo el Ansem y ha llegado un juego que se ha perfilado tal y como dice Motenai como el mejor loot shooter de esta generación y le ha pasado la mano por la cara a su querido Ansem y eso la jodió pues ya está lo pasando que hace el mejor el mejor loot shooter de la generación puedes decir hace antes de que el juego se haya la venta oficialmente que estábamos ya jugándolo y yo puse en Twitter y como juego aparecía mejor en Division no sé de qué me hablas a mí me gusta más por el tipo de estética y de cosas que plantea el Ansem pero le falta muchísimo trabajo detrás al Ansem a día de hoy el Division ha salido mucho más pulido con bugs que tiene muchos también os lo digo pero a nivel de contenido de desarrollo ha salido muchísimo mejor que el Ansem en todo es que negar eso es estar ciego la base era buena también claro por supuesto ya vienen de la primera parte vienen de muchos errores de la primera parte y como juego está mucho más pulido sobre todo a nivel de como juego en sí que luego me guste más el tipo de juego que plantea Ansem es porque me gusta más más rollo futurista vale y segundo porque a mí el tipo de movilidad de la que tiene el Ansem me gusta más me parece que plantea algo distinto pero no por ello mejor ojo como juegos mejor el Division a día de hoy hay que decir que claro Bioware pues ha sido el debut de ellos en este terreno o sea Bioware ya partía de una primera parte muy buen debut muy buen debut o sea lo estaba diciendo de coña evidentemente o sea el Division tiene la base del primero que ya era buena aunque tuvo sus cosas de lanzamiento no vamos a olvidarnos de eso del primero pero luego lo fueron mejorando muy bien y claro lo que hay que destacar yo creo así un poco es que Ubisoft ha cogido la base final del primero y no ha ido para atrás sino que ha ido mejor yo creo que es un poco no sé la conclusión que saqué en eso muy bien y muy bien además y yo creo que para la semana que viene para el pod siguiente yo creo que ya habré llegado a Lengame porque es que es eso 48 horas y aún no he llegado a Lengame hombre si estás yendo a 50 horas por semana pues la semana que viene lleva a las 100 en lo suyo ¿por semana? bueno el juego el juego hace mañana una semana mañana y hoy no ha jugado y hoy no ha jugado o sea que hablamos de 5 días 50 horas a 10 horas un día de media en mi caso desde el 12 desde el 12 porque como pide la edición esta de 4 creo que a 3 días antes ahí y lo que va a gozar ahora porque ahora las fallas ya no le van a joder van a poder dormir bien levantarse temprano pero los petardos de las fallas me venían muy bien porque era inmersivo porque es Washington pero realmente es como si fuera Afganistán entonces ahí pim pam explosiones entonces ahí o sea era muy inmersivo el tema de los petardos yo puedo decir una cosa del division y es que los muñecos son feos con avaricia pero sin ah bueno tenemos una prueba tenemos una prueba gráfica sí la mía la mía es mi guapa y el mío también bueno la tía parece un indigente que va a vender farinha ahí al mercado negro el de david es el negro de box eso no le hemos dado así entonces aquí podemos contar que david tiene una especie de no sé de algo no sé cómo voy a llamarlo el que todos los juegos se crean un negro sí sí es verdad es verdad joder porque a ver que puedes ser homosexual no pasa nada yo de hecho te apoyo en ello eso por eso pero con negros también es que ya es como mucho vicio hombre tío porque joder yo que sé corren corren más y tienen cualidades especiales si no os crees te lo has creado por la pistola claro que no lleva mejor loot el negro de primera sí más 5 en velocidad y más 3 en fuerza y más 5 en penetración a través de paredes el off topic se está diendo en manos eh ahí da capo a la orden da orden sí es un off topic es eso os estoy dejando mucha manga hoy os he dado mucha manga bueno pues vamos a dejar y mandanga también mandanga mandanga oye la última pregunta que tengo ¿se va a analizar en One Piece? pues oye pues tenemos un hueco ¿para cuándo? ¿para cuándo tenemos un hueco para analizarlo? a ver para navidad lo va a analizar lo analizo yo pero no la semana que viene yo lo analizo de hecho lo estoy jugando ahora mismo es más analízalo ahora pero no lo podemos dejar para la semana que viene lo tendremos que dejar un poco más adelante o merece la pena dejarlo para la semana que viene la semana que viene Division 2 te lo puede analizar ahora en dos palabras el One Piece seguro CO-TI se acabó el análisis ya está cierra el chiringuito venga el chiringuito fuera como ya hemos dicho muchas gracias por escucharnos gracias por estar con nosotros en este podcast 16 y nada más nos vemos en una semana chicos hasta luego chao fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.